La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas La primera vez que Dios envió al profeta Elías Su mensaje liberó permanente de siete mil La quinta vez que Dios enviará al profeta Elías Serán liberados ciento cuarenta y cuatro mil Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías Un pueblo gentil como la viuda de Zarepta obtendrá libertad Y aquí Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Tentecostés Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas Elías Hoy Dios envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Él hará volver el corazón de los hijos Elías Él hará volver el corazón de los hijos Para liberar la fe del pueblo Pisioneros de Claudicar entre dos pensamientos Sacando de escena el Nicolánismo y Bala mismo Y después de la gran sequía por causa de Acaf y Jezabel Traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado En aquí yo se miro al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Centecostés Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas En aquí yo se miro al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Centecostés Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas Si Elías viene primero y restaurará todas las cosas Ah, 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 ah Elías viene primero y restaurará todas las cosas En aquí yo se miro al profeta Amén. 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 Y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. Le puse nada a un clavo. Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo, rey, glorificado. Eso es bien. Y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. Eso sería en su novia. Y lo glorificaré otra vez. Mientras ella oiga la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de Dios. Eso sería en su novia. Y lo glorificaré otra vez. Mientras ella oía la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de Dios. Pero al oír la mentira del anticristo. Y lo glorificaré otra vez. 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 El último sello es el mismo logro con la nombre gentil, con la nombre gentil. El último sello es el mismo logro con la nombre gentil, con la nombre gentil. El último sello es el mismo logro con la nombre gentil, con la nombre gentil. El último sello es el mismo logro con la nombre gentil, con la nombre gentil. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Oré, el monte de Dios. Allí clavó Señor, todos han dejado tu palabra, entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorar al verbo de Dios el Mesías. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorar al verbo de Dios el Mesías. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorar al verbo de Dios el Mesías. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorar al verbo de Dios el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron Como no en vine regresar a Jeresírael Y allí pronto se celebrará su fiesta de expiación Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey Teofanía Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey Teofanía Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso Gracias por ver el video. 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 Vamos a dar inicio con una oración. Amantísimo Padre Celestial. Oh Dios, muchas gracias Señor. Una vez más no nos cansaremos de agradecerte porque tú eres el leador de vida eterna, Señor. Estamos en un espacio llamado tiempo, pero por cumplir un programa tuyo, Padre amado. Y tu promesa es salir nuevamente de aquí, de este espacio de tiempo a eternidad, Padre. Mientras tanto, como dijo Joel 2.25, Y os restituiré los años que comió la arruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh Padre amado, entonces ya no hay para qué tener miedo, Señor. Todo has dado, Señor. Tú nos diste ese programa completo y nos diste el armamento adecuado, Padre amado. Entonces, en esta tarde queremos hacer un compañerismo contigo, Señor, a través de los gloriosos mensajes que no he sacado de ningún teólogo, de ningún libro científico. No, Padre, porque las ciencias van en contra tuyo, Padre. Entonces, Apocalipsis 17, siendo el mensaje de la hora, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado. Como así lo anunciaste a tus siervos, profetas o Padre amado. Entonces, la siguiente promesa, el último, sería profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Señor, a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. La comida especial para las águilas, Señor, comida nueva, Señor, comida del día, no pasada, Señor. Entonces, en esta tarde, los hermanos y hermanas, te decimos muchas gracias por este gran privilegio que tú nos das de día a día, Padre. Te lo pedimos, Señor, que abra vuestra sabiduría, entendimiento, para comprender y entender lo que tú quieres decir en esta tarde, a través de los gloriosos mensajes que estamos aquí. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, Dios te bendiga a todos. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje que estábamos lecturando. El poderoso conquistador, un mensaje predicado en Edmonton, Albert, Canadá, día 8 de agosto del año 1957. Voy a continuar en los paráfos 31 al 40. Para formar el cuadro y entender que estábamos lecturando, un parrafito antes, en el 30 decía, y estaba hablando de un personaje valioso que peleó, llamado Arnold Wickenfreak. Entonces dice así el párrafo 30. Ese despliegue de egoísmo rara vez ha sido igualado y nunca superado. Pero, oh, eso fue algo tan pequeño hasta cuando un día cuando la raza de Adán había sido arrinconada en una esquina, Dios había enviado a profetas. Ellos lo mataron, hombres justos, y ellos los apedrearon. Y el ejército del diablo que se aproximaba tenía a la raza de Adán arrinconada, sin esperanza, sin Dios, sin misericordia, sin nada. Enfermedad, dolencias, ignorancia, ellos estaban sin esperanza. No había nada que los pudiera ayudar, pero hubo uno que dio un paso al frente en el cielo y dijo, Debo ir a la tierra, Padre, y dar mi vida por la raza caída de Adán. Él vino a la tierra y vivió aquí 33 años, observó toda la tierra, y él encontró dónde estaba el mayor temor del hombre, y era la muerte el centro de todo. Y él corrió al Calvario, presionando las espadas en su propio seno, las espadas de la muerte, y él envió al Espíritu Santo de regreso en el día de Pentecostés, y por esto es que nosotros podemos conquistar el mundo y seguirle a él como héroes de sus bendiciones. Párrafo 31. ¿Qué diferencia entre Napoleón? Lo que Napoleón fracasó hacer a sus 33 años, Cristo a los 33, lo conquistó. Él es el poderoso conquistador. Cuando él tenía 33 años, Napoleón había conquistado el mundo con pistolas y balas y cañones y espadas. Y qué desgracia cuando 10.000 prostitutas seguían a su ejército. Todo pecado y por el estilo, odio, malicia, no le quedaba nada más a él sino perecer. Pero Jesús, a la edad de 33, había conquistado diablos. Ellos lo conocían a él. Decían, sabemos quién eres tú, el Santo de Dios. ¿Por qué has venido a atormentarnos antes del tiempo? Sabiendo que les esperaba un castigo en el futuro. Él conquistó la enfermedad. Al toque de su mano, las fiebres se iban. Cuando él tenía 33 años, él conquistó todo. Párrafo 32. Una mujer vino a mí no hace mucho tiempo. Ella dijo, señor Branham, sí me gusta escucharlo hablar, pero dijo, hay una sola cosa que usted hace que está errada. Bueno, le dije, mi hermana, estaría gustoso de arreglar cuando cualquier cosa que esté errada es por lo que estoy aquí. Ahora, ella pertenecía a una iglesia que no cree en la suprema deidad de Jesucristo. Creen que él era un profeta, un hombre justo. No digo esto para lastimar sus sentimientos, todos lo saben. Y no defiendo la religión de nadie o condeno a nadie por su religión. Pero ella era de la ciencia cristiana. Y ellos creen en sanidad y así sucesivamente, pero ellos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios nacido virginalmente. No aceptan su sangre. Marivaker y los demás no creían en eso. Y si ustedes hacen eso, le quitan toda la crema. Esa es la maera cuerda de salvamiento de cristianismo. Desearía tener el tiempo para detenerme y entrar en eso. Pero ella dijo, señor Branham, usted dijo que era un fundamentalista. Le respondí, hasta donde yo sé, creo cada palabra que la Biblia dice. Ella dijo, si yo le pruebo por su Biblia que él no era más que un hombre. Y dijo, usted lo hace a él, Dios. Le dije, él era Dios. Él era un hombre, Dios. Y ella dijo, le puedo aprobar a usted que él no era divino con su Biblia. Yo dije, mi dama, me gustaría ver que lo haga. Si la Biblia dice que él no era más que un hombre, entonces lo aceptaré de esa manera. Y ella dijo, muy bien. Y me refirió de San Juan 11, el capítulo 11 de San Juan. Cuando Jesús, dijo ella, iba a la tumba de Lázaro, dijo, la Biblia dice que él lloró. Y ella dijo, señor Branham, ¿cómo pudo él ser divino y llorar? Dijo, él no podía ser divino y luego llorar. Párrafo 34, yo dije, dama, usted falla en ver quién era él. Él era un hombre por la parte de afuera, pero en el interior. Él era Jehová, Dios. Dios, dije, él era un hombre cuando estaba llorando. Pero cuando él se paró en la tumba de un hombre que llevaba cuatro días muerto y los gusanos de la piel rastreaban de su cuerpo y él enderezó su pequeña figura. La Biblia dice sin hermosura en él para que lo deseemos. Pero cuando él enderezó su cuerpecito y dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto por cuatro días se puso de pie y volvió a vivir. Ese era más que un hombre. Ese era el poderoso conquistador. Ese era quien estaba hablando a través de él. Le dije, le voy a llevar un poquito más adelante que eso. Él era un hombre cuando bajó de la montaña, hambriento, buscando en una higuera algo para comer. Él era un hombre mientras tuvo hambre. Pero cuando él tomó esos cinco panecillos y dos pescados y alimentó a cinco mil, ese era más que un hombre. Ese era Dios hablando a través de labios humanos. Párrafo 35. Es verdad, él era un hombre esa noche, acostada en la parte de atrás de ese pequeño barco sobre un mar tormentoso. El pequeño barco estaba siendo lanzado como el corcho de una botella. Y luego diez mil diablos del mar juraron que lo ahogarían esa noche. Él estaba cansado. Él era un hombre cansado. Estaba acostado en la parte de atrás del barco. Pero una vez que él se levantó, caminó hacia adelante, colocó el pie sobre la borda del barco y miró hacia arriba a los cielos y dijo, ¡Sea la paz! Y los vientos y las olas le obedecieron. Ese fue más que un hombre hablando allí. Y ese fue el poderoso conquistador. Él le habló al viento y se metió a la cueva como cachorrito a la vista de león. Él le habló a las olas y ellos doblaron sus manos en perfecto descanso sobre el seno del mar. Él era más que un hombre. Él era el poderoso conquistador. Párrafo 36. Él podía conquistar la naturaleza. Él conquistó la muerte. Él conquistó las olas. Él conquistó el aire. ¡Allí está él! ¡Nunca ha habido uno como él! ¡Oh, yo sé que ustedes piensan que estoy emocionado! Tal vez lo estoy, pero déjenme en paz. Ustedes pudieran pensar que estoy loco, pero estoy más feliz de esta manera de lo que estuve de la otra manera. Así que prefiero estar de esta manera. ¡Oh, vaya cuando pienso en quién es él! Seguro, él clamó por misericordia en la cruz como un hombre, pero en la mañana de Pascua el sello romano. La piedra no pudo retenerlo. Él rompió el sello e hizo rodar la piedra y salió el poderoso conquistador. ¡Amén! Él emocionó el corazón de cada poeta, profeta o cada hombre que alguna vez se creyó algo. En este mundo ha crecido en él de esa manera. Párrafo 37 La anciana Fanny Crosby, si pudiéramos llamarle a la escena en esta noche. ¿Qué piensa usted de él? Ella era una poetista. Ella dijo, Viviendo, él me amó. Muriendo, él me salvó. Sepultado, él llevó lejos mis pecados. Resucitando, me justificó libremente para siempre. Algún día, él viene. ¡Oh, día glorioso! Ese fue Eddie Perronet en el lugar de Fanny Crosby. Fanny Crosby dijo, No me pases, oh tierno salvador. Oye mi clamor. Mientras otros, tú bendices. No me pases a mí. Tú, el torrente de todo mi consuelo. Más que la vida para mí. ¿A quién tengo en la tierra aparte de ti? O en el cielo, sino a ti. Otro dijo, Viviendo, él me amó. Muriendo, él me salvó. Sepultado, él llevó lejos mis pecados. Resucitando, me justificó libremente para siempre. Algún día, él viene. ¡Oh, día glorioso! Párrafo 38 El poderoso conquistador. Él murió como testigo para la tierra. Como testigo para los profetas. A los 33 años, él conquistó la cruz. Él conquistó la vergüenza. Él conquistó todo diablo. Cuando él se estaba muriendo, Jehová Dios alejó su rostro de él y murió solo, abandonado por Dios y el hombre. Y en medio de todo eso, Él fue más que conquistador. ¡Amén! ¡Oh, me siento muy religioso en este momento! ¡Él fue más que conquistador! El hermano Branja toca en el púlpito varias veces el corchetes. En medio de toda la dificultad. En medio de toda dificultad de la muerte misma y abandonado por Dios. Él caminó hacia enfrente como conquistador. Murió de tal manera que la gente que se paró allí cerca testigó que él era. La tierra se estremeció y se postró en nerviosismo. Un escalofrío le recorrió la espalda en vergüenza. Y su propio creador tuvo que derramar su sangre en la tierra para redimirla. La luna y las estrellas se rehusaron brillar. El centurión romano dijo, Verdaderamente ese ira el Hijo de Dios. Pilatos dijo, Lo lavo a él de mis manos. Judas Iscariote dijo, He traicionado sangre inocente. ¿Qué fue? Todo tenía que reconocerlo a él. Él había sido profetizado desde el huerto del Edén. La simiente de la mujer. Todos los profetas. Todos dieron. Noten. Hablaba del tiempo cuando el mayor conquistador. Cuando él viniera y conquistará todo lo que Adán perdió en la caída. Él lo redimirá de vuelta al hombre. No había rey, monarca, potentado. O nada que pudiera tomar ese lugar. El poderoso conquistador Jesucristo. Párrafo 39. Cuando él murió, la Biblia dice que él descendió al infierno y le predicó a las almas que estaban encarceladas. Que no se arrepintieron la paciencia de Dios en los días de Noé. Lo puedo ver a él después que inclinó su rostro y la tierra se estremeció. Lo puedo ver a él yendo, descendiendo a las regiones de los perdidos. El hermano Abraham toca varias veces en el púlpito. Toca la puerta. Las puertas se abren. En ese lugar los diez miles y millones de jovencitas que salían caminar por la calle, todas arregladas y que pensaban que era algo. Jóvenes que fallaron en escuchar el mensaje. Mientras de miembros de iglesia de dura servicio, quienes le dieron la espalda. Él dijo, yo soy aquel el cual en Noé dijo que vendría. La palabra de Dios así lo dijo y Dios tiene que guardar su palabra. Párrafo 40 por último. Yo soy él que Noé dijo que vendría. Y ustedes fallaron en escuchar a mi profeta. Y ellos gritaron, oh misericordia. Pero no hay misericordia. La puerta estaba cerrada. Abajo pasando por los demonios que ya no lo habían reconocido en las propias puertas del infierno. El hermano Abraham toca tres veces el púlpito. Las puertas se abren. Allí estaba parado Satanás. Dijo, oh, finalmente llegaste, ¿verdad? Pensé que te tenía cuando maté a Abel. Pensé que te tenía esa simiente que había sido prometida. Satanás siempre ha buscado esa simiente. Él sabía que esa simiente sería el conquistador. Estás aquí en el infierno. Pero Jesús fue allá porque un predicador había profetizado bajo el espíritu y dicho, No dejaré su alma en el infierno. Él creyó la palabra de Dios. Ni dejaré que mi santo vea corrupción. Él sabía que dentro de tres días saldría de la tumba. A los 72 horas el cuerpo humano se corrompe. Él sabía que ni una sola célula se corrompería porque la palabra de Dios así lo decía. ¿Ven cómo Él confiaba en la palabra? Y nosotros nos hacemos llamar creyentes en Él y tenemos miedo aún de descansar nuestras enfermedades en Él. ¡Oh, vaya temeroso de hablar con nuestro jefe de Él! Temeroso de testificar en la calle. Nos avergonzamos de eso. ¿Qué vamos a hacer en el día del juicio? Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando el glorioso mensaje. El poderoso conquistador mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá. Día 8 de agosto del año 1957. Continuamos, hermana reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, el poderoso conquistador. Predicado el 8 de agosto del año 1957, párrafo 41. Mírenlo a él. El diablo dijo, ahora te atrapé. Puedo verlo a él caminar hasta donde estaba el diablo. Ponerle sus manos en su cara. Decir, Satanás, has estado con autoridad por un largo tiempo. Pero yo soy el hijo de Dios nacido virginalmente. Mi sangre aún está fresca en la cruz. He venido a tomar control. Lo puedo ver a él extender su mano hacia el lado de él y jalarle esas llaves de la muerte y del infierno. Y colgárselas en su propio lado. Satanás siendo empujado de nuevo y le avienta la puerta en su cara. Él se hizo cargo. Él conquistó el infierno. Él va saliendo. Espere, hay alguien más que creyó en él. Muy allá en el paraíso. Hay un grupo de creyentes que no pudieron entrar en la presencia del Padre porque estaban bajo el holocausto. Ovejas, toros, el rociar de las cenizas de la becerra. No podían entrar en la presencia del Padre porque la sangre animal no podía expiar el pecado. Tenía que esperar. Era solo un sustituto. Ese era un lugar llamado paraíso. Cuarenta y dos. Estaba ya por rayar el día. Lo puedo ver a él a medida que llega hasta esa puerta. El hermano Branja toca en el púlpito. Sara dice, Abraham, ve a abrir la puerta. Ve a ver quién es. Abraham sale, abre la puerta. Dice, ven aquí, cariño. Mira aquí. Mira quién está parado aquí. Ese es el mismo aquel que vino y comió con nosotros aquel día bajo el roble. En ese momento puedo ver a Daniel decir, ¿qué dijiste? Oh, él dice, allí está él. Es esa roca que vi cortada de las montañas. Ezequiel dijo, ¿qué dijiste, Daniel? Oh, allí está él. Esa es la rueda en medio de la rueda, dando vueltas en medio del aire. Allí está él. Jod dio un salto y dijo, ¿qué dijiste? Él dijo, es aquel que vi. Yo dije, yo sé que mi Redentor vive y en los últimos días él se parará sobre la tierra. Y aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aún en mi carne he de ver a Dios. Allí está él. Ese es él. Yo lo reconozco. Amén. Cuarenta y tres. Los profetas y santos miraron y lo reconocieron a él. Seguro. Ellos lo estaban esperando. Oh, él dijo, hijos, prepárense. Vamos a salir de aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy tan feliz que mi libro está en Arriba en el Cielo está mi nombre en su registro. Estoy tan feliz que mis pecados están bajo la sangre, con la firma, perdonado por su propia preciosa sangre. Estoy tan feliz de conocerle a él. Estoy seguro que cada cristiano puede decir amén a eso. Estoy tan feliz que una de estas mañanas él vendrá por nosotros. Y puedo escuchar a Abraham diciendo, ¿qué dijiste, Señor? Él dijo, casi es de día en la tierra. Y ustedes recuerdan, al tercer día yo debo resucitar. Bueno, eso es cierto. Puedo escuchar a Abraham decir, escucha, Señor, ¿podemos dar un pequeño recorrido relámpago? Sara y yo hemos querido ver el viejo hogar por mucho tiempo. ¿Podemos dar un pequeño recorrido relámpago? Dijo, sí. Yo voy a platicar con mis discípulos por cuarenta días. Pueden disponer de suficiente tiempo. Cuarenta y cuatro. En la mañana de Pascua, cuando el sol estaba a punto de brillar, la estrella de la mañana salió de los cielos y rodó la piedra. Y la Biblia dice que los santos que dormían en el polvo de la tierra se levantaron y vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. Puedo ver a Caifás caminando alrededor y decir, bueno, ¿qué piensas sobre eso? Hablando con el siguiente sacerdote, ¿qué piensas sobre eso? O todo ese rumor que traen allá, el día tornándose oscuro, ¿qué fue eso? ¿Fue ese un truco de magia o algo parecido? ¿Qué piensas de eso? ¿Puedo escuchar a Sara decir, Abraham, quién es ese? Y Caifás miró alrededor, dijo, yo debería de conocer a ese hombre joven y a la mujer de algún modo. Sara, se están fijando en nosotros. Cuarenta y cinco. Y ellos tenían un cuerpo semejante a su propio cuerpo glorioso. Ellos se desvanecieron de la vista. Caminaron alrededor como por cuarenta días. Luego, un día, cuando él estaba ya parado y comenzó a comisionar a sus discípulos, id a todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. Mientras él estaba hablando, la luz del día apareció bajo sus pies. Toda gravitación se soltó, o si se trata de referirnos a un conquistador, él conquistó todo, amén. Y él empezó a subir, hablando con él los santos del Antiguo Testamento, pasando la luna, pasando las estrellas, más allá de todas las esferas que pudiéramos pensar. Después de un rato, llegaron a ver la gran ciudad hermosa, oh, en su esplendor. Cuarenta y seis. Y los santos del Antiguo Testamento, siendo guiados por el Señor Jesús, el poderoso conquistador. Los santos del Antiguo Testamento, cuando llegaron cerca de esa gran ciudad celestial, dijeron, alzaos vosotras, puertas eternas, y alzaos vosotras, y entrará el Rey de Gloria. Amén. Y los ángeles detrás de la puerta dijeron, ¿Quién es este Rey de Gloria? Y los santos del Antiguo Testamento dijeron, Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla, el gran conquistador. Ellos apretaron el botón y las puertas de perla se abrieron de par en par. Por la ciudad de Jerusalén venían Jesús al frente con todos los santos del Antiguo Testamento. Él llevó cautiva la cautividad. Él ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Caminó hasta la presencia de Dios el Padre. Y Él dijo, aquí están, Padre. Yo he vencido y los he traído aquí. Él dijo, sube a este trono y siéntate a mi diestra hasta que ponga cada enemigo tuyo debajo de tus pies. Amén. Cuarenta y siete. Él es el poderoso conquistador. Él rompió el velo en dos. Nunca ha habido un conquistador como Él. Él conquistó la muerte, el infierno, la tumba, el temor, todo lo demás. Y todo yace en su bendita providencia esta noche. Es para usted y para mí. Amén. 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 Lo que necesitamos hoy en día. Amén. 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 que un pequeño cervato. Y eso lloraba de esa manera. Y yo dije, Burr, no vas a usar eso, ¿verdad? Él dijo, oh, vuelve en sí, Billy. Dijo, bueno, claro que lo voy a usar. Yo pensé, seguramente él no va a hacerlo. 50. Llevábamos medio día cazando. No habíamos visto ni una huella. Llegamos a un pequeño lugar al descubierto. Ahora, los venados no salen al descubierto cuando es la temporada de caza, porque tienen miedo. Y Burr se agachó. Había un poco de nieve allí que llegaba hasta la rodilla, donde se había amontonado más. Y así que él se agachó. Me preguntaba qué iba a hacer. Y él buscó en su bolsillo y sacó este pequeño silbato. Pensé, oh, de seguro él no lo va a hacer. Seguramente él no va a hacer eso. Y él sopló el silbato. Y sonó igual como un pequeño bebé cervato. Bueno, solo como a unas 40 o 50 yardas de allí, 36 metros o 45 metros, una gran y hermosa gama. Ese es el nombre de la madre venado. Se paró. O la frágil apariencia de ella, sus grandes venas en su cara y sus grandes hermosos ojos cafés, esas grandes orejas. Ella empezó a mirar alrededor. Había escuchado el llanto de su bebé. Ella no hubiera hecho eso. Miren, si ella no hubiese sido una madre. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermano y hermanas. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje. El poderoso conquistador. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá. Día 8 de agosto del año 1957. Continuamos. Hermana Rosalia, Dios le bendiga. Párrafo 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje del poderoso conquistador. Párrafo 51. Pero fíjense, el instinto de madre en ella la hizo llamar. Responder ese llamado del bebé, mejor dicho. Y yo pensé, oh, y él me miró con esa risita avergonzada. Yo me di la vuelta. Pensé, oh, no puedo ver que lo haga. Y miré, y el venado estaba fijándose. ¿Qué sucedió? Ella estaba buscando ese bebé. Ella era una madre, ¿ven? Por naturaleza era una madre. Entonces el temor no tenía cabida. El amor había echado fuera el temor. Oh, si pudiésemos ser así de cristianos, como ese venado lo era de madre. Ella dio unos pasos. Pensé, oh, vaya, bajó su rifle y se detuvo en su cabeza. Yo solo me quedé quieto al lado de un arbusto. Pensé, oh, vaya, él no puede hacer eso. Ella caminó directamente al espacio abierto. Ella no podía evitarlo. Me escucharon bien. Ella no podía evitarlo. Ella era una madre. El bebé estaba en problemas. Era su naturaleza. Ella no era un hipócrita. No lo estaba fingiendo. Era su naturaleza. Era una madre por naturaleza. Párrafo 51. 52. Y nosotros debemos ser cristianos de la misma manera. No fingiendo. No manufacturándolo. Pero algo dentro de ustedes. Ella caminó allí al descubierto y escuché cuando él le quitó el seguro a ese calibre 30.6. Vi a ese brazo firme mover la marca de disparo a su corazón. Pensé, oh, no. ¿Cómo puedes hacerlo, Bur? ¿Por qué eres tan malo? Y me di la vuelta y observé ese brazo antes de hacerlo. Él estaba nivelando el rifle. Yo sabía que en cualquier momento él estallaría su corazón en pedazos. Esa verdadera madre buscando a ese bebé. Él le sacaría su corazón por el otro lado de sus hombros. Y pensé, oh, yo no pudiera hacer eso, Bur. Dije, oh, Dios, ayúdame. Y estaba esperando escuchar que cayera el martillo en cualquier momento. El rifle dispararía arruinando ese hermoso despliegue del amor genuino y verdadero. Y era extraño. Esperé un momento. El arma nunca disparó. Esperé un poquito más. Todavía el arma no disparaba. Y me di la vuelta para mirar. Y el rifle se estaba moviendo de esta manera. Él no podía mantenerlo estable. Él tiró el rifle en el suelo y grandes lágrimas corrían por sus mejillas. Para los 53. Él me agarró de la mano y dijo, Billy, ora por mí. He tenido suficiente. Dijo, no puedo soportarlo más. ¿Qué fue el despliegue real y genuino del amor verdadero de una madre y un héroe conquistó ese pecador de corazón? Repito. El despliegue real y genuino del amor verdadero de una madre y un héroe conquistó ese pecador de corazón amargado. Hermano, este mundo está buscando por un verdadero héroe que pueda pararse y pararse por Cristo. Conquistará más pecadores que todos nuestros sermones de flores o cualquier cosa que las denominaciones puedan hacer. ¿No quisieran ser tan cristianos como esa gama lo fue de madre? Si usted no es eso en esta noche, mientras inclinamos nuestros rostros por un momento, piensen en ese poderoso conquistador quien ha abierto un camino para usted, ha roto toda cadena, ha hecho todo lo que él ha podido, conquistó el pecado, el infierno y la tumba y está y te está rogando en esta noche a que vengas y lo recibas. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, el organista nos dará solo un pequeño tono. Quiero hacerles una pregunta. Párrafo 54. Si usted está aquí en esta noche sin Cristo, si no ha tenido una experiencia genuina, quiero preguntarles. Hay demasiados miembros de iglesias el día de hoy. Hay demasiada gente tratando de pretender que son cristianos. Si no está profundamente enamorado en su corazón con Cristo, no hay ningún Cristo allí. ¿Podrían tomar su postura por Cristo como esa madre gama lo hizo por su bebé? ¿Está esa clase de amor en su corazón que usted podría caminar y encarar directamente a la muerte o usted apenas si puede testificar? ¿Quieren en verdad a Cristo en su corazón de esta manera? Como profeta de Dios les digo en esta noche, Cristo está en este edificio para recibirlos y él está tocando la puerta de sus corazones. ¿No le recibirán a él simplemente en este preciso momento? Párrafo 55. Ahora, mientras estamos todos en oración, cada cristiano, no hay alguien. ¿Cuántos de los que están aquí esta noche que podrían levantar sus manos a Dios, no a mí? Y con eso decir, decir, Dios, hazme en mi corazón. Yo acepto a Cristo, el conquistador. Soy un pecador. Soy uno que pretende el cristianismo. Solo soy un miembro de iglesia. Yo necesito a Cristo. No puedo conquistarme a mí mismo. Yo he tratado de dejar de fumar. No pude hacerlo. He tratado de dejar de mentir. No pude hacerlo. He tratado de dejar de jugar mi parte como hipócrita. No pude hacerlo. Pero yo voy a la iglesia. Mi madre fue a la iglesia. Ella me enseñó que debía ir. Pero sin embargo, yo nunca he llegado a esa posición. Ciertamente, usted no puede hacerlo. Él es el conquistador, el poderoso conquistador. ¿Aceptarán su perdón en esta noche? Si lo hacen frente a esta audiencia, frente al poderoso Dios y Cristo, los santos ángeles, podrían levantar sus manos a él diciendo, Dios, ten misericordia de mí. Yo te necesito justo ahora. Llena mi corazón con esa clase de amor que yo nunca. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, mi hermana. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, hermana. A usted, hermana. Ustedes, por aquel lado, hermano. Párrafo 56. En el piso principal ahora, usted, hermano, de aquel lado. Alguien más, levante su mano y diga, Dios, ten misericordia de mí ahora mismo. Dios le bendiga. Al jovencito sentado allí. Alguien más, Dios le bendiga. A la dama sentada allí. Sean honestos. Dios le bendiga, dama. Eso es bueno. En el balcón a mi derecha. Podría levantar la mano diciendo, Dios, ten misericordia de mí. Dame esa experiencia que en verdad estoy necesitando. Dame ese amor. He tratado de dejar de ir a los cines. He escuchado a la gente decir placeres mundanales. Bueno, la Biblia dice, si amáis al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. Oh, pero, hermano, yo voy a la iglesia. Yo amo al Señor. Pero yo, bueno, espere un minuto. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Ya, hermano. Yo amo al Señor. Pero yo, oh, no. La Biblia dice que usted no ama al Señor si ama las cosas del mundo. Pudieran levantar su mano y decir, Dios, saca el mundo de mí entonces. Yo seré honesto. Confieso que soy un amante del mundo. Me quedo en casa cuando hay cultos de oración. Amo escuchar a Arthur Wolfe. Amo escuchar a Elis Desley. Amo el poder, el poder ver quién ama a Susie o toda esa clase de cosas. Me he acostumbrado. Ustedes se han acostumbrado al mundo. Arriba 57. Yo no quiero ajustarme a este mundo. Quiero un día salir de este mundo en paz con Dios. Y tengo que tener esa clase de amor para que pueda llevarme hasta allá. Yo no puedo crearlo en mí mismo. Pero uno ha conquistado el pecado. Él conquistó los deseos mundanos. Y él es el poderoso conquistador esta noche. Y yo lo acepto a él como la propiciación para mis pecados. Y ahora levanto mis manos a Dios diciendo, Dios, hazme lo que debo de ser. Dios le bendiga aquí al dama. Y Dios le bendiga allá arriba. Y Dios le bendiga, Señor, arriba en los balcones, aquí a mi derecha, otra vez. ¿Me quieren decir que no hay nadie allá arriba que quiera a Cristo? ¿Quiere decir que ustedes están viviendo una vida perfecta con Cristo? Dios sea su juez. Si él toca en su corazón y ustedes lo rechazan. Entonces son un peor pecador de lo que eran cuando entraron. Párrafo 58. Los balcones en la parte de atrás. ¿Podrían levantar su mano? Sean honestos. Sean honestos con Dios. Los balcones a mi izquierda. ¿Podrían levantar sus manos? Dios le bendiga, Señor. Ese es un acto de hombría. Dios le bendiga por aquí, jovencito. Dios sea con usted. ¿Alguien más? Recuérdeme a mí. Dios le bendiga, Señor, por este lado. El Señor sea con usted. Dios le bendiga. Pequeñito allá atrás. Dios le bendiga, dama. Sentada allí. Dios le bendiga, Señor, sentado aquí. Dios le bendiga allá en la parte de atrás, mi hermano. Eso es bueno. Sean honestos. ¿Qué producirá eso? Dios le bendiga allá atrás, Señor. Dios ve su mano. Dios le bendiga, joven. ¿Qué están haciendo cuando levantan sus manos? Eso muestra que hay un ser sobrenatural en su interior que hizo una decisión. Y usted levantó la mano. Eso desafía toda ley de la gravedad. Su mano debe colgar, pero cuando algo en su interior, un espíritu que tiene que vivir por siempre en algún lugar. Dios le bendiga, Señor. Y ese espíritu en usted ha tomado una decisión. Dios le bendiga, jovencita. Dios le bendiga, joven. Sí, a mí simplemente me gusta reconocerlos cuando levantan sus manos. Dios está mirando, por supuesto que lo hace. Si a mí se me pasa, él lo ve. Levanten sus manos y digan, recuérdeme en oración, hermano. Yo quiero aceptar a Cristo. Quiero ser un cristiano verdadero. Párrafo 59. Yo siempre decía, si alguna vez llegase a ser un cristiano, sería uno en verdad. Ahora es el tiempo de cumplir esa voluntad. ¿Quiere usted ser un verdadero cristiano nacido de nuevo? Amén. Solo levante sus manos y diga, Dios, ten misericordia de mí. ¿Qué es lo que hace? La decisión en su corazón. Su espíritu ha tomado una decisión. Y su cuerpo, su ser físico, el cual la ley de gravedad mantiene su mano abajo. El espíritu de usted la levanta a su creador. Yo ahora acepto a Cristo como mi salvador. Usted no pudiera hacer eso. Si tuviera que hacerlo, al menos que Dios haya tocado. Ningún hombre puede venir a mí si mi padre no le trae primero y luego todo lo que viene. De ninguna manera le echo fuera. Yo le daré vida eterna. Lo resucitaré en el día postrero. ¿Pudiera haber otro antes de que oremos? Solo quiero ofrecer una oración esta noche por ustedes, allí donde están. Ahora me pregunto, ¿ustedes que pidieron oración? ¿Ustedes que creen podrían ponerse de pie solo por un momento y nos permitirían orar? Solo párense por todo el edificio, todos los que levantaron sus manos y que quieran ser recordados en esta oración. Dios les bendiga. Eso está bien. Dios les bendiga. En los balcones y demás, pónganse de pie. Eso está bien. Pónganse de pie. Por todas partes, todos los que levantaron su mano, solo pónganse de pie. Ustedes ahora son un testigo. Párrafo 60. ¿No es eso maravilloso? ¿Qué sucedió? Ese es el más grande milagro que alguna vez se haya efectuado. Cuando Dios viene al corazón y habla, ahora estoy seguro de esto, que hay otros aquí que deberían estar de pie. Ahora, mientras continúan de pie, ustedes que Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O como un evangelista alrededor del mundo, 25 años en el campo, cuántas historias desgarradoras pudiera contarles sobre gente que falló en hacerlo. Y después se encuentran conmigo. Muchos de ellos mueren antes de que pueda llegar a ellos, gritando y llorando por misericordia. Se van a encontrar con Dios sin esperanza, sin nada, porque ellos fallaron. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Pónganse de pie allí, pecador. Usted escarriado, usted que ha estado personificando a un cristiano, usted que no tiene ese verdadero, eso verdadero en su corazón. No importa qué tan bueno sea usted, su pastor. Su nombre pudiera ser un brillante en su iglesia. Pero ¿qué es en la gloria? Usted pudiera estar muy bien parado aquí en la tierra. Pero ¿qué es en el cielo? Si no es real. Y Dios no lo ha atestiguado por medio del amor genuino, que lo llevará más allá de lo que hizo esa madre venado. Entonces le conviene ponerse de pie y aceptar a Cristo. No sean engañados. No sean engañados uniéndose a la iglesia. No hay iglesia en la tierra que tenga poder para salvarlo. Es su propia fe personal en Cristo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. El poderoso conquistador predicado en Edmonton, Albert, Canadá, día 8 de agosto del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 61 al 70. Dice, y si su vida no se compara con esa fe que usted profesa tener, entonces Él no lo ha aceptado a usted. ¿Podría ponerse de pie ahora solo antes de orar? Les estoy ofreciendo a ustedes a Cristo, si yo no los vuelvo a ver en esta tierra. Recuerden, en la hora de su muerte, este mensaje resonará de un lado a otro en su lecho de muerte. Ustedes recuerden, si eso, ustedes pudieran estar tirados en la calle desangrándose hasta morir, pero ustedes gritarán, oh, si tan solo pudiera escuchar ese predicador una vez más, si tan solo pudiera llegar a ese altar, si tan solo pudiera ponerme de pie. Es demasiado tarde entonces. Dios dijo, también yo me reiré en vuestra calamidad. Mejor vengan ahora mismo mientras todavía hay una oportunidad. Solo pónganse de pie. Si Él ha hecho mucho por ustedes del cielo, el gran conquistador, e hizo lo que Él ha hecho, ¿cómo pueden quedarse allí sentados y no se levantan y lo aceptan como su salvador? ¿Cómo pueden hacer eso? Párrafo 62. La razón por la que continúo hablando, la gente sigue parándose. Ciertamente póngase de pie, sea lo que usted es. Usted sabe que en su corazón, usted dice, pues a un lado está sentado mi vecino, mi pastor está sentado allá, pero recuerden, su salvador está aquí también. Si Él está hablando en su corazón, póngase de pie rápidamente ahora mismo. Ahora mientras oramos, joven o anciano, no hace ninguna diferencia. La muerte no hace acepción de personas. Les llega a todos. ¿No es así? ¿Es esta la cosecha de esta noche? Si es así, ustedes que están de pie, inclinen su cabeza solo por un momento. Como mensajero de Cristo, como su embajador, yo digo esto, que ustedes no se pudieron haber parado por ustedes mismos. Dios les habló en su corazón. El que me confesaré ante los hombres, a Él confesaré yo delante de mi Padre y los santos ángeles. Y a medida que están de pie con los rostros inclinados, ustedes ya están salvos cuando se pusieron de pie. Dios escribió su nombre en el libro de la vida. Si en verdad lo sintieron de corazón, no hay suficientes demonios en el infierno para alguna vez separarlos del amor de Dios que está en Cristo. Párrafo 63. Les voy a citar las propias palabras de Jesucristo. El que oye mis palabras. Eso es en lo que estaba predicando. Y cree en el que me ha enviado a pasado de muerte a vida y no vendrá a juicio, sino que tiene vida eterna. Eso es lo que ustedes tienen. Esa es la palabra de Dios como predicador. Eso es todo lo que yo puedo decirles. Eso es todo lo que Dios dice. Ahora, mientras están parados aquí, voy a ofrecer una oración. Ustedes también oren en su corazón. Digan, gracias Señor por salvarme. Oh Señor, yo seré un verdadero siervo mientras viva. Aquellos en los balcones, aquellos en los pisos principales. Vamos a orar. Párrafo 64. Bendito Jesús, como los resultados de nuestra congregar en esta noche, todas estas almas han llegado al reino. Tú hablaste en sus corazones. Ellos fueron honestos. Vieron que estaban perdidos. Vieron que ellos mismos no se podían salvar, igual como un leopardo no podría lamerse las manchas hasta quitárselas. Ellos estaban totalmente indefensos. Pero de alguna manera ese gran, glorioso, poderoso conquistador bajó y dijo, Hijo mío, ¿por qué estás tan preocupado? Yo he vencido al mundo. Tengo las llaves de la muerte y del infierno. Yo te resucitaré en el día postrero si tan solo crees en mí. Y ellos se pusieron de pie en el llamado y la decisión ha sido tomada en su corazón que a partir de esta hora ellos han entregado sus afectos a ti, Señor. Y yo te los doy como regalos del ministerio y como regalos de este mensaje y los regalos del Espíritu Santo que los ha cortejado hasta ti en esta noche. Tú has prometido en tu palabra que tú de ninguna manera los echas fuera, pero que tú les darás vida eterna y los resucitarás en el día postrero. Ahora, Padre, ellos son tuyos. Guárdalos por tu Espíritu Santo hasta ese día cuando todo haya terminado. Y después todos juntos viviremos por todas las edades eternas. Te damos las gracias por ellos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 65. Ahora, mientras ustedes, pecadores arrepentidos, toman asiento, permita que alguien que esté a su lado estreche manos con ellos por todo alrededor, por todas partes, mientras cantamos, bendito sea el lazo que une. Bendito sea el lazo que une nuestros corazones en amor cristiano. Si hay un ministro, aquí vean si alguno de esa gente es de su vecindario. Vayan a él ahora. Salúdenlo. Invítenlo a su iglesia. Si él no ha sido bautizado, llévenlo y bautícenlo. Bautícenlos. Eso es lo que ustedes querrán hacer. Eso está bien. Eso está bien. Vayan hasta allá y salúdense. Vi a un hombre que vino y estrechó manos con el hermano Daxon, un viejo pastor, un hombre que acaba de ser salvo. Fue y le estrechó a ese ministro la mano. Bendito sea el lazo que une nuestros corazones en amor cristiano. El compañerismo en una misma es igual a lo de arriba. Párrafo 66. ¿No es esto maravilloso? Déjenme decirles cristianos, yo amo este restregar del evangelio chapado a la antigua. Nunca verán el día cuando algo tome el lugar de eso. Oh, simplemente yo le amo a él. Vamos a cantar ese. ¿A cuánto les gustan los himnos chapados de la antigua? ¿Les gustan? Eso es bueno. Organista, usted hace un trabajo maravilloso. Hermano, aprecio bastante eso. Me pregunto si se sabe este himno. Paz, paz, maravillosa paz, es aquella que el Padre me da. ¿Cuántos saben eso? Muy bien, vamos a cantarlo juntos ahora. Muy bien. Paz, paz. Solo levantemos nuestras manos para adorar a Dios. Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Y le ruego que inunde por siempre en sus olas de amor celestial. Vamos a cantarlo suavemente de esta manera. Paz, solo adore ahora. Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre en sus olas de amor celestial. Solo bañados en su hermosura, el mensaje ha terminado. Adoremos el Padre. Párrafo 67. Solo abra ese corazón insensible suyo ahora. Deje que él descienda, que caiga sobre usted como gotas de rocío. Después de la partida a casa de mi esposa, yo solía preguntarme, ¿por qué él se la llevó? ¿Por qué me dejó ir a Billy? Por la tarde, después del trabajo, solía ir al cementerio. Me sentaba ya al lado de la tumba, recargado sobre un pequeño arbolito, mirando a la tumba y pensaba, ¿por qué te fuiste, querida? Me ponía muy melancólico. Solía ser que una vieja paloma venía y se sentaba en el arbusto. Ella comenzaba a arrullar dulcemente y tarareaba esa canción para la paloma y sencillamente algo me recorría. Yo me sentaba allí y cantaba, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre en sus olas de amor celestial. ¿No quieren que él los espere allá en aquel día? Cuando esté en las riberas del río Jordán y que el mar tempetuoso esté, me estaré esperando, me estará esperando mi Cristo allá y el Jordán solo no cruzaré. Eso es algo que yo sé. Parapos 68. Me acuerdo cuando ella se estaba muriendo. Yo dije, ¿te estás yendo, Hopi? Y ella dijo, sí, Billy, querido. Ella dijo, tú has hablado de ello, pero tú no tienes ninguna idea de lo que es. Ella dijo, ¡oh, es maravilloso! Vi a esos grandes ojos cafés mirar hacia arriba. Ella dijo, predica, Billy, este mensaje. Yo dije, lo haré, querida. Le dije, ¿en verdad te estás yendo? Ella dijo, ¡oh, es tan maravilloso! Me dijo, no dijes que mis hijos anden de aquí para allá. Cásate con una buena muchacha cristiana para que se encargue de ellos. Y yo le dije, Hopi, por la gracia de Dios en esa mañana, párate allá al lado de la puerta del este y cuando veas a Abraham, a Isaac y a Jacob y a ellos llegan, empieza a gritar, ¡Vil! Tan fuerte como puedas, yo tendré a los niños conmigo, te encontraré allí. Y ella respondió, te voy a estar esperando, párrafo 69. Bueno, han pasado 18 años desde entonces. Todavía estoy en el frente de batalla esta noche, ni siquiera un poquito cansado, estoy esperando. Un día glorioso me voy a ir. Predicaré mi último sermón, haré mi último llamamiento al altar, oraré por la última persona enferma. Después yo me iré con él, quien me amó cuando yo era indeseado, quien me dio algo que el mundo no podía darme, quien me dio una satisfacción de alguna manera. Ningún cortejo del mundo ha sido capaz alguna vez de apartarme de este bendito lugar. Estoy tan feliz en esta noche que voy de camino junto con ustedes, cristianos. Un día nos encontraremos allá por la gracia de Dios. Padre, sé con nosotros ahora. Hemos predicado tu palabra. Los pecadores se han arrepentido y nosotros te hemos adorado. Te amamos. Ahora hay enfermos entre nosotros, Señor. Permite que esta audiencia vea que tú eres Cristo, que puedan ver que tú no has abandonado. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Sánalos, Padre, esta noche, porque tú fuiste herido por nuestras rebeliones, por tus llagas. Hemos sido curados. Que podamos ser capaces de aceptarlo. Por último, párrafo 70. Ven esta noche y es algo igual como tú lo hiciste antes de ser crucificado. Antes de que tú conquistarás la muerte misma y que resucitarás. Cuando te encontraste con esos de Emmaus o camino a Emmaus y entraste en el pequeño restaurante, cerraste la puerta detrás de ti, fuiste a una esquinita para ti solo o hiciste algo que nadie más podía haberlo hecho. Y ellos supieron que tú habías resucitado de los muertos. Rápidamente te desvaneciste de su vista. Dijeron, me pregunto por qué la reunión terminó tan de repente. Pero ellos se devolvieron a prisa, no para sostener un argumento con puntos de vista religiosos. Pero ellos supieron que se habían encontrado con Jesús. Que sea lo mismo cuando salgamos de aquí esta noche. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Dios te bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje. El Poderoso Conquistador. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 8 de agosto del año 1957. Continúa, hermana reina, por favor, en los párrafos 71 a la 80. Amén. Que le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, El Poderoso Conquistador. Párrafo 71. Su problema femenino la ha dejado. Y aparte de eso, esa niña por la que usted está orando, su hija con el problema cardíaco, si puede creer, ella también se pondrá bien. Y usted tiene un hijo adoptivo que es un muchacho rebelde. Y está orando para que él sea salvo. ¿Es correcto? Entonces, también puede recibir eso. Dios le bendiga. ¿Ven la gracia de Dios? Usted solo actúe valientemente una vez con Dios y observe lo que Dios hará con usted. Él quiere que usted tome su palabra. No le duden a él. Solo créanle con todo su corazón. 72. El número 11 aún no ha subido. Miren alrededor. Ese pudiera ser alguien que no puede oír. El número 11. Comenzaremos a orar por los enfermos. Si llega el 11, solo díganle que venga a la plataforma. Tal vez ellos solo salieron a alguna parte y regresarán. Muy bien. Muy bien. ¿Usted, señor? Muy bien. Muy bien. Eso está bien. Ahora, ¿a cuántos tenemos en la línea? Ahora, vamos a ver cómo empieza a moverse y después todos. Solo necesitamos a tres para un testigo. ¿Es eso correcto? ¿Cuántos creen que necesitamos a tres para un testigo? Ustedes serán un testigo. Y yo creo que hay varias cosas que usted estaba pidiendo. Si esta audiencia, alguien aquí que cree en Dios, mírenlo a él y vivan para un testigo. Aquí está la dama en la silla de ruedas. No, es un hombre detrás de ella. Parece ser. El hombre está sufriendo con un problema en el pecho. ¿Cree usted, señor, que Dios lo sanará? ¿Lo cree? ¿Qué piensa al respecto, hermana, sentada al lado de él? ¿Cree que Dios la sanará de ese problema en la espalda y que se pondrá bien? ¿Lo acepta y lo cree? Si lo hace, sí. Muy bien. Levante sus manos y lo cree. Los dos sentados allí, allí lo tienen. Son tres los que necesitamos como testigo. Jesucristo vive. ¿No es así? Usted no pudiera esconder su vida ahora, aun si tuviera que hacerlo. El Espíritu Santo está aquí. El Cristo viviente. Setenta y tres. Ustedes, pecadores, que hace un rato aceptaron. Ustedes eran pecadores. Ahora son hijos amados. Hace un rato ustedes pudieron haberlo dudado. Ahora ustedes son salvos. Aquí está su Cristo vivo, aquí mismo. Un Espíritu aquí en nuestros medios, que está haciendo estas cosas que usted ha visto y que se llevaron a cabo. ¿No emociona eso su corazón? ¿Acaso no les hace algo a ustedes? Ahora, para el resto de ustedes, solo miren y vivan. Crean con todo su corazón y con todo lo que está en ustedes. Y Dios les concederá las cosas maravillosas que ustedes quieren. Setenta y cuatro. ¿Cómo está usted? Ahora, la dama, hasta donde yo sé, todos los que están en la línea de oración, ¿somos desconocidos el uno para el otro? Levanten sus manos. Los que están en la línea de oración, si no nos conocemos el uno al otro, yo no los conozco. Levanten sus manos a él, todos en la audiencia que son desconocidos. Levanten sus manos, ahora, ustedes solo miren hacia acá y crean ahora por los próximos minutos. Si soy la verdad. La Biblia dice, si hay un espiritual o profeta entre vosotros, si él y si él declara algo y no llega a suceder, no lo escuchen, porque es falso. Pero si llega a suceder, sepan que yo he hablado a través de él. ¿Es eso correcto? Yo digo que Jesucristo está vivo aquí ahora mismo. Su espíritu está aquí mismo en el edificio. Y él está haciendo estas cosas que se están llevando a cabo. Él está haciendo la misma cosa que él hizo cuando miró sobre su audiencia. Percibió sus pensamientos. Sabía lo que estaba en sus corazones. Era el mismo Cristo. Amén. Setenta y cinco. Somos desconocidos el uno para el otro. Nunca antes nos habíamos encontrado. Si el Espíritu Santo hace algo aquí, ahora, ante esta audiencia, igual como él lo hizo cuando era, veamos, un hombre y una mujer sería semejante como fue en San Juan cuatro. Con la mujer samaritana y el Señor cuando ellos estaban hablando. Nada porque sobresaltarse. La unción viene a usted y luego se aleja. Ahora, no tenga miedo. No hay nada aquí que le lastime. Por lo contrario, es algo que le ayudará. Si Dios me deja saber en dónde está su problema, ¿aceptará a Cristo como su perdón? ¿Es eso cierto? En primer lugar, usted no se da cuenta lo cerca que está a la puerta de la muerte, porque usted tiene un problema en el corazón. Eso es correcto. Y usted tiene un problema con su estómago. Eso es correcto. Y tiene un problema con su hígado, según ha dicho el doctor. Eso es correcto. Son esas cosas, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Es su corazón. Porque son los nervios que están haciendo todo, ¿ves? Allí yace su problema. Usted no es de esta ciudad. Usted viene de fuera de la ciudad. Señora Débore. Padre, si puede creer con todo su corazón, puede irse a casa y estar bien. ¿Cree eso ahora con todo su corazón? Si es así. Si solo levanta su mano y dice, ahora yo acepto a Cristo como mi sanador personal. ¿Lo hará usted? Padre, oro por la mujer que tú la alientes e incrementes su fe y les dé su liberación en el nombre de Jesús. Dios le bendiga ahora. Vaya creyendo. 76. ¿Cómo se encuentra? Me imagino que somos desconocidos el uno para el otro también. Nunca nos hemos conocido antes en la vida, pero esta es la primera vez que nos encontramos. Un hombre y una mujer otra vez. Pero yo percibo que usted sí tiene fe. Eso es cierto. Qué diferente vibración fue esa en comparación con la mujer que se acaba de ir. Me refiero con eso, una onda. Es un contacto con el espíritu de vida. El mundo no sabe nada de eso. Si Dios me declara cuál es su problema, ¿aceptará a Cristo como estando presente su sanador? Usted está consciente, señora. Siendo una creyente, en cuanto subió por allí, usted fue contactada en ese momento. Si eso es correcto, levante su mano. Usted sintió que algo simplemente la recorrió. Una sensación muy dulce. ¿Vieron cómo tuve que convencer a la otra paciente? No tanto allí, está allí mismo. Sí, esa es la diferencia con la fe. 77. Usted tiene un problema en el corazón y es extremadamente nerviosa. Y su nerviosismo es lo que está causando su problema cardíaco. Es un corazón nervioso. Usted tiene toda clase de pensamientos raros que pasan por su mente. Eso es correcto. Eso es nerviosismo. Usted se pone muy nerviosa ya avanzada a la tarde, especialmente antes de que se oculte el sol. Se siente un poco rara, sola. Sensaciones melancólicas. Yo veo que a usted se le cae algo. Ha de ser un plato o algo. Usted venía de un lugar donde iba a hacer algo. Algo con lo que estaba trabajando. Usted no es de este país. Vino desde el sur avanzando para este lado. Usted es del otro lado de la frontera. Usted es americana. Es de Montana. Bernie Sepporten. Es quien usted es. Vaya a casa. Está sanada. Jesucristo la sana. 78. Me supongo que somos desconocidos el uno al otro. También. Nunca me he encontrado con usted en esta vida. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios está presente. Yo estoy cansado y débil. Pero cuando uno es débil, entonces es fuerte. No se mueva. Por favor, no lo haga. Vean, los espíritus hacen contacto y cuando se mueven, eso interrumpe. Ahora, solo siéntese muy quietos por unos cuantos minutos. Seguramente, si usted escucharon el mensaje, podrán escuchar a Cristo por un minuto. Veo una gran distancia que se empieza a formar y se está yendo hacia el este. Usted no está aquí por usted mismo. Usted está aquí por una persona más joven y es su hija. Y ella está en un hospital con una condición nerviosa. Y es muy lejos en una región con grandes pinos. Y ella no ha sido salva. Y usted está preocupada de su alma. Y ella tiene un colapso nervioso y está en el hospital. Y eso es lo que es. Dios está lidiando con su corazón. Así dice el Señor. Señor, ahora, el pañuelo que trae en su mano. Ahora, solo quiero que se limpie las lágrimas de sus ojos y que se lo envíe a ella en el nombre de Jesús para su sanidad. 79. ¿Me cree, mi hermana? ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y que es su presencia que está aquí después de toda la predicación. Y, bueno, es solo una confesión abierta de que Él está aquí. Yo nunca la he visto en mi vida. Dios sabe todo sobre usted. Usted es extremadamente nerviosa y está sufriendo con un crecimiento. Y ese crecimiento es un bocio dentro de la garganta. Un bocio nervioso es lo que lo ha ocasionado. Usted no es de esta región. Es de una región diferente. Usted es de un lugar llamado Wexmister, British, Colombia. Usted es la señora Schoenmaker. Y su primer nombre es Margaret. Eso es. Así dice el Señor. Señor, regrese a casa y sea sanada en el nombre del Señor Jesús. ¿Creen ustedes que Jesucristo está presente? ¿Cuántos lectores bíblicos saben que exactamente de esa manera Él lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Sean reverentes por un momento. Párrafo 80. Ahora, nosotros no necesitamos. Ahora, este es el verdadero servicio. Es aquí cuando ustedes deben de creer. Eso es lo que le saca la vida a uno. Ahora, usted dice, hermano Branham, ¿me quiere decir qué? Miren la parte de atrás de mis manos. Se siente como si cada músculo en mí hubiese cedido. Oh, usted dice, hermano Branham, si usted es un lector bíblico, entenderá. ¿Lo entiende? ¿Cree usted que Dios le sanará de su problema del corazón? ¿Y que se pondrá bien y se irá a casa? ¿Y sentirá que Dios lo va a sanar? ¿Lo cree? Permítame poner manos sobre usted. Mire, señor, hay algo aquí que lo conoce a usted. No yo, es él. Jesús dijo, si estas señales siguen a los que creen, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Dijo él eso? ¿Lo cree usted? Entonces, en el nombre de Cristo, sea sanado. Amén. Vaya, crea en él ahora. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga. Continuamos con este poderoso y glorioso mensaje, el poderoso conquistador. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 8 de agosto del año 1957. Para concluir este glorioso mensaje, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 81 al 89. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, el poderoso conquistador, párrafo 81. Una sombra de muerte, cáncer. No dijo Jesús, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cree usted que él le quitará eso y que se pondrá bien? Deme su mano solo por un momento. Con esta gran iglesia de Dios, yo oro en el nombre de Jesús. Dios, que tú le perdones la vida a esta santa mujer. Déjala vivir. Esta oración es ofrecida en el nombre de Jesús para su beneficio. Amén. Dios le bendiga, hermana. Vaya creyendo ahora. Un día subiendo el Gólgota, iba una vieja cruz dejando las huellas sangrantes del portador. Este pequeño cuerpecito estaba tan débil. Él ya no podía avanzar y cayó bajo el peso de la cruz. Y allí estaba un tipo de nombre Simón de Sirene, quien llegó y levantó la cruz y se la puso en su hombro. Y en ese hombro de esta cruz sobre Simón estaba la sangre del Señor Jesús. Ese fue su padre de la antigüedad. Y aquí está una de sus hijas en esta noche con diabetes, con azúcar en la sangre. ¿Cree usted que él se lo quitará? Dios, ten misericordia. Estoy seguro que tú entiendes, Señor. Pido esto con todo mi corazón en el nombre de Jesús para su sanidad. Amén. Dios le bendiga, hermana. Dame. Párrafo 82. El problema renal es algo malo. ¿Pero cree usted que Jesús la sanará? Bendito Dios. Sana a esta mi hermana de su problema. Que ella pueda salir esta noche y sea sanada por medio del nombre de Cristo para la gloria de Dios. Amén. Cuando usted subió por allí, por supuesto que supimos que sus ojos están mal. Han estado así toda su vida. Pero usted tiene un problema cardíaco también. Y no es que tanto pueda usted soportar con sus ojos. Pero es su corazón lo que lo tiene preocupado. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien. Señor Jesús, bendícelo. Los doctores pueden hacer que él use lentes, pero no pueden hacerle un corazón, Dios. Tú haces esto por él. Tú haces esto por él. Lo harás, Señor. Habita allí en gran poder. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amigo y mi hombre. Vaya y que Dios sea con usted y le ayude. Párrafo 83. La artritis lo dejará atullido y lo dejará aliciado toda su vida. Usted estaba tratando de hacer una decisión sentado allá hace un rato. Finalmente, usted pensó que debía pasar por la línea porque usted quería que yo pusiera manos sobre usted. Venga para acá solo un minuto. Señor Dios, sana a nuestro hermano y quita este poder del enemigo de él. oro en el nombre de Cristo y que esta Biblia, esta palabra que él sostiene en su mano, que pueda ser una bendición a este corazón para fortalecerlo, para saber que la oración de fe ha sido orada por él, sobre él. La Biblia dice, y salvará al enfermo. Amén. Bendiciones, mi querido hermano. Párrafo 84. Venga, la insulina es una gran cosa. Eso ayudará. Pero que usted y yo podamos ir al Calvario esta noche por una transfusión de sangre para esa diabetes, para que usted en verdad sea sanado, lo hará junto conmigo, querido Dios. Bendice a este hombre y quítale ese problema de la próstata, esta condición nerviosa, quítale la diabetes. Y ahora, por fe, lo traemos en la presencia del Calvario y pedimos por su sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Cree usted que Dios le curará esa espalda y que se pondrá bien? ¿Cree que él lo hará? Solo baje de la plataforma diciendo, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y él lo hará, Padre, en el nombre de Jesucristo. Oro que tú sanes a nuestra hermana y que la hagas completamente sana para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Usted tiene la misma cosa. Solo siga caminando y baje de la plataforma y alabando a Dios. Amén. Párrafo 85. ¿Qué de la audiencia? ¿Están listos para creer? Ahora, alguien en la audiencia mire para este lado. Solo crea. Uno de ustedes que están enfermos, levanten sus manos. Digan, solo en su corazón. Jesús, yo te amo. Solo levante su mano. ¿Alguien halló favor con él en alguna parte? Aquí está una mujercita limpiándose la boca. Problema en el corazón y problema en la vejiga. ¿Cree que Dios la va a sanar, hermana? ¿Y que la hará ponerse bien, pequeña Rosa? ¿Lo cree con todo su corazón? ¿Cree que Dios la sanará? Levante su mano a él de esta manera. Gracias, Señor Jesús. Ahora vaya a casa y sea sanada. Amén. ¿Qué de eso? ¿Qué piensa sentado allí, Señor? ¿Problema de sinusitis? ¿Cree que Dios lo sanará sentado allí atrás? ¿Lo cree con todo su corazón? ¿Puede obtenerlo también? Muy bien, Señor. Amén. ¿Qué de la dama que está justo detrás? ¿Tiene problemas en los oídos? ¿Cree que Dios la sanará? ¿Usted con el problema en el oído? Muy bien. Vaya a casa. Sea sanada en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 86. ¿Qué de la siguiente dama sentada allí que tiene esos crecimientos en su nariz? La dama con el sombrero verde. Sí. ¿Cree usted que Dios la sana, dama? Si lo cree de todo corazón, puede obtenerlo. Amén. ¿Qué de la siguiente dama a su lado, sufriendo con un problema nervioso? ¿Cree usted que Dios la sanará, dama? Si es así, levante sus manos. Amén. ¿Qué piensa esta audiencia con respecto a él? ¿Creen que él está presente? ¿Creen que el poderoso conquistador ha hecho esto por ustedes? Párrafo 87. Bendito Señor, escucha la oración de tus siervos. Pongan sus manos uno sobre otro. Yo haré todo lo que esté en mí, mis amigos, para orar la oración de fe por cada uno de ustedes. Oren ahora. Dios, te doy las gracias que hayas abierto camino y mostrado tu poder aquí en esta noche. Estoy muy cansado, Señor. Tú conoces mi condición. Oro ahora en el nombre de Jesús. Que tú recorras todo el edificio. Oh, Dios, que la gente, ¿qué más pudieras hacer tú, Señor? Has traído a los pecadores al altar. Tú has revelado los secretos del corazón. Tú has proclamado sanidad sobre ellos. Tú has hecho grandes cosas. Oh, Dios, oro que tú bendigas estos pañuelos. En algún lugar del país un papá anciano, ciego, está esperando. Un niñito acostado en la cama, enfermo, esperando. Párrafo 88. Oh, hemos sido enseñados. Un día el mar rojo tenía arrinconado a Israel, impidiéndolos de la tierra prometida. Y un escritor dijo que Dios miró para abajo a través de la columna del fuego con ojos de ira. Y cuando el mar rojo lo vio a él mirando a través de la columna del fuego, él se asustó y el mar se amuralló. Se asustó de esos ojos de ira de Dios porque estaba impidiéndoles de su promesa al pueblo de su pacto. Y ellos pasaron por tierra seca y se fueron a la tierra prometida. Oh, Dios, sabemos que en la Biblia se nos enseña que San Pablo tomó de sus cuerpos pañuelos o sudarios y fueron puestos sobre la gente enferma y afligida. Los espíritus malos salían de ellos. Las enfermedades eran sanadas. Señor, sabemos que no somos San Pablo, pero sabemos que tú sigues siendo el mismo Jesús. Y Dios, oramos a medida que estos pañuelos son puestos sobre los cuerpos de los enfermos, que Cristo mire a través de su propia sangre derramada y en esa fe que esta gente tiene y que el diablo se asuste y deje a las personas y que ellos puedan pasar a la buena tierra de salud y fortaleza. Así como Dios se los ha prometido, bendice a los que están aquí presentes, aquellos que están enfermos, afligidos, estos con sus manos sobre cada uno. Amén. Yo pido en beneficio de ellos como parado entre los vivos y muertos que yo reto al diablo. Tú no eres más que un fanfarrón, Satanás. Has fanfarroneado a la gente, pero Jesucristo tiene las llaves del reino de los cielos y se las ha dado a la iglesia. Él te despojó de las llaves de la muerte y del infierno. Él es el poderoso conquistador y te han arrancado todo lo que alguna vez poseíste. Y no eres más que un fanfarrón y te estamos descubriendo en la fe como el hijo vicario de Dios quien murió y resucitó al tercer día y está presente ahora haciendo los mismos milagros que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Satanás, te ordeno por medio de Jesucristo y su sangre que salgas de esta audiencia y que dejes a cada persona en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga en la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas hemos concluido con este mensaje El Poderoso Conquistador Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá día 8 de agosto del año 1957 Inmediato, mis amados hermanos vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de un nuevo mensaje titulado Bartimeo el Ciego Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá día 9 de agosto del año 1957 Voy a continuar e iniciar en los párrafos del 1 al 10 Dice Pueden tomar asiento No alcancé a ver al hombre que cantó Sin embargo, hizo un buen trabajo Gracias Mi canto favorito Me imagino que conocen el autor Al señor Les estaba preguntando sobre el pequeño bebé Hace 10 años cuando estuve aquí El señor me dio una visión Compañero Ustedes lo conocen Él solía Él tiene un gran sentido del humor Él dice Hermano Branham ¿Sabe lo que significa compañerismo? Yo dije Pues pienso que sí Dijo Son dos compañeros de un barco Lo que hace el compañerismo Entre corchetes en inglés Mejor allá atrás Esta noche Me puede escuchar mejor en la parte de atrás Si pueden Levanten su mano Si escuchan bien Eso está bien Bien Eso es bueno Párrafo 3 Mañana en la tarde Hay un Esta noche Disculpenme Esta noche Prometimos que Esa es la razón Por la que puedo entrar Sin estar Bajo la unción Y demás Y hablarles un ratito Hemos apartado la noche Del viernes ahora El mejor cálculo Que hemos tenido De los ministros Que están aquí contando Ha sido que aproximadamente Entre 700 u 800 personas Han aceptado a Jesucristo Como salvador Desde que hemos estado En la ciudad Y por ello Estamos muy felices Y lo que estamos tratando De hacer Es tener fe Para hallar favor Con Dios Y luego Si podemos poner Primero lo primero Entonces pensamos Que Dios nos dará Favor ahora Para las próximas Dos o tres noches Para grandes servicios De sanidad Creemos que Él lo hará Por supuesto Todavía vamos a estar Pidiéndoles A los pecadores Que vengan a Cristo Y así que Párrafo cuatro El señor Mercier Que está aquí Es uno de mis asociados Está en la grabadora Él y el señor Wood Me dicen que se acabaron Los libros Pero pueden tomar Las órdenes De aquellos que los quieran Y les serán enviados Y no trajimos Sino unos pocos Y los tuvimos que distribuir Entre Tacoma Y aquí Así que ellos van a tomar Las órdenes Para ellos Pienso que ya no les Quedan libros Es así Leo Ya no les quedan libros Pero todavía Tienen cintas Y quedan Unas cuantas fotografías Es así Solo quedan Unas cuantas fotografías Ahora Yo no Como dije al inicio De las reuniones Yo no Yo no soy un vendedor De libros Yo le compro Yo le compro Esos libros Al señor Lindstein Me los da A cuarenta centavos Menos Bueno Para cuando uno Los trae Por todo el país Y las pérdidas Y luego nosotros No En Canadá Nunca le ponemos Precio a nada Solamente los colocamos Allí Yo sé lo que se supone Y lo que nos cuesta A nosotros Pero si la gente Lo quiere Y no puede pagarlo Tómelo de todas maneras Si lo regalamos Así que por lo tanto Nosotros Párrafo 5 Y estas fotografías Pertenecen Al estudio Douglas En Houston Texas Y tiene derecho Del autor Entre paréntesis Un miembro De la Asociación Americana De Fotógrafos Y una fotografía Cuelga En el corredor Religioso En Washington D.C. Y debajo De él Tiene escrito El único Ser sobrenatural Que científicamente Se ha probado Que haya sido Fotografiado El único Ser sobrenatural Que alguna vez Se haya probado Científicamente Así que son Simplemente Algo Pequeños Recuerdos De la reunión No sé Qué tanto Pagan ellos Cuando los compran Pero lo que sea Es eso Lo que a ustedes Les cuesta Y por lo tanto No es para nosotros Eso va directamente A los estudios Ven Para poseídos Así que nosotros Obtengamos Obtengamos su dirección Para así Pedirles apoyo Para algo No tenemos Nada Para apoyar La única cosa Con la que me pueden Apoyar Es con sus oraciones Eso es todo Yo no tengo Ningún programa Radial Ni programas En la televisión Solo tengo Una oficinita Ya en Mandomas Por correo Muchos pañuelos Y cosas Alrededor del mundo Diariamente Y mis gastos Todos ascienden De 75 a 100 dólares Diarios Eso es todo Al año Allá en casa Y así que Solo Lo suficiente Hasta que tenga Que quedarme En el campo Todo el tiempo Párrafo 7 Hace un tiempo Una persona Me ofreció Una gran ofrenda De varios miles De dólares Me negué A tomarlo Yo dije No necesito eso Solo páguenlo En misiones Extranjeras Póngalo En misiones Extranjeras Y el Señor Me suplirá A medida Que transcurran Los días De esa manera Quiero vivir Un día A la vez Yo no sé Del mañana Él se encargará De eso Por mí Cuando el mañana Llegue Pero yo solo Tengo el día De hoy Para vivir Ahora Esta noche Vamos a orar Por cada persona Que tiene una Tarjeta De oración Esta noche Y luego Mañana En la tarde El Señor Rasmussen Un antiguo Pastor De esta ciudad Un hombre Que ha aprendido A amar Con un verdadero Amor cristiano Y despeto Y yo sé Y yo sé Que todos Los que conocen Al hermano Rasmussen Dicen Lo mismo Y cada tarde Él está Hablando aquí Y luego Mañana en la noche Billy dijo Que la gente Nos llega Para que ellos Puedan repartir Los suficientes Tarjetas de oración Cuando él Llega aquí Nosotros No queremos Interrumpir Con los otros servicios Así que Mañana en la tarde Las tarjetas De oración Se estarán repartiendo Después de las dos Mañana en la tarde Aquí en el auditorio Y quizás El domingo En el cierre También Para bollo Ahora espero Que si hay alguien Aquí Que no entiende Inglés De esa De esa persona Que está sentado Al lado Les diga Mañana es la tarde A las dos En punto Pienso que es cuando Da inicio el servicio ¿No es así? A las dos De la tarde Mañana Y las tarjetas De oración Se repartirán aquí Para el servicio De la tarde Pero ahora Cuando reciba Una tarjeta Regrese Para que se pueda Orar por usted Porque mañana En la noche Serán llamados Y luego vamos a intentar Con la gracia de Dios Ahora Sintiendo que hemos Hallado favor Con él Colocar estas otras Noches Para la oración De los enfermos Todos tenemos Como doscientos O trescientos Tarjetas de oración Me dijeron Repartidas Aquí esta noche Párrafo nueve Así que Queremos tomarlos Del tiempo Y solo hablarles Un poco tiempo En la palabra Vamos a hablar Ahora sobre Sanidad divina Cómo aceptarla El señor Les estará dando Lesiones En eso Cómo aceptar Su sanidad Y ahora Esta noche Deseo leer Solo un pequeño Texto Se encuentra En San Lucas Del capítulo Diecinueve Y el versículo Cuarenta y dos Capítulo O dieciocho Perdón Y Jesús le dijo Recibe la vista Tu fe Te ha salvado Párrafo diez Por último Si notan Ese nombre Así De la manera Que está escrito Tu fe Te ha salvado Ahora Hay eruditos Aquí Yo no soy uno Pero cuando Cuando encuentro Una palabra Voy a mi griego Y lo busco Ahora Esa palabra En el griego Es soso Así que La palabra salvar Para salvación Es soso Es la misma Para sanidad Soso Significa Que estaban Físicamente Salvos O espiritualmente Salvos Ambas palabras Aplican Porque fue Por la misma Expiación El mismo Hombre En el mismo Día El herido Fue por nuestras Rebelliones Con sus Llagas Hemos sido Curados Ven Así que Nuestra escena Se abre Esta noche Y solo Por poco tiempo Para así Tener tiempo De pasar Una línea De oración Nuestra escena Se abre En la puerta Sur De Jericó Y el que Estamos viendo Es un Limosnero Él había Llegado A ser Un hombre De mediana Edad Un poquito Más Y solo Pensamos En él Por unos Cuantos Momentos Y aprendamos Por su Acción Lo que Nosotros Debemos De hacer Esta noche Cuando Pasemos Por la línea De oración Amén Mis amados Hermanos Y hermanas Que el Señor Jesucristo Los bendiga Recordando Iniciamos Un nuevo Mensaje La lectura Bartimeo El Ciego Mensaje Predicado En Edmonton Alberte Canadá Día 9 De agosto Del año 1957 Para continuar La lectura Hermana Narcisa Por favor Dios le bendiga Hermana En los párrafos 11 al 20 Dios le bendiga Dios le bendiga Hermanas Y hermanos Vamos a continuar Con el mensaje Bartimeo El Ciego Predicado El 8 De agosto De 1957 157 Párrafo 11 Ahora Era un día Cuando los judíos Estaban todos Bajo un impuesto Demasiado gravoso De parte del gobierno Romano Y los tiempos Eran muy difíciles Y había muchos Limosneros En la ciudad Y en Jerusalén Y en todo Judea Mucha gente Afligida Que no podía Costearse la vida Trabajando En los campos Ellos estaban Lisiados Ciegos Leprosos Oh Que escena Me pregunto Si hay alguien Aquí Que haya visto A un leproso Veamos sus manos Si hay alguien No veo Ni una mano Que haya Que haya visto A un leproso Bueno Yo he abrazado A leprosos Con mi brazo Y solía pensar Que era contagioso Pero no lo es La lepra Es por causa De una dieta Insuficiente Y no es Contagiosa Yo he tenido A leprosos Sin manos Con orejas Carcomidas Simplemente He estado Parado allí Y los he Abrazado Y ellos Lloran Allá en África En la India Y en diferentes Partes Donde tienen Tanta lepra Párrafo 12 Y yo estaba Observando A un hombre Un día Cuando estábamos En Bombay La gente americana Me había dado Un dinero Para dárselo A los pobres Y yo simplemente Amo hacer esas cosas Y lo había cambiado A su A rupia Entre corchete La rupia Es la moneda Oficial De la República De la India Y emprendí Y emprendí Y emprendí Mi camino Hacia la calle Para repartírselo A los Lismoneros A la gente Pobre Y casi Tuvieron que Traer a la milicia Para volverme A meter Simplemente Me estaban Atropellando Y toda la noche Cuando se dieron Cuenta Que tenía Algo de dinero Y estaba allí En el motel Un motel Entre paréntesis Eso es En las puertas De India Yo podía Escucharlos Gritando Padre Padre Toda la noche Ahora No es Una palabra De la India Padre En realidad Significa Padre En español Pero se habla Un poquito De español Allá Párrafo 13 Y estuvieron Toda la noche Yo no podía Comer Me iba A la ventana Y quiero Hacerle una Pregunta A ustedes Gente Canadiense Para ver Que tan Agradecidos Están ustedes Con Dios Por su hermosa Nación Que tienen aquí Y allí Estaban ellos Acostados En la calle Pequeños Bebés Con sus Pequeños Estomaguitos Hinchados De esa manera Muriendo Muriéndose De hambre Pequeñas Madres Sosteniendo Sus Pequeños Bebés Y sus Rostros Y sus Mandíbulas Hundidas Los Hombres Venían Por las Calles Sin nada Más Que una Tela Sobre Los Lomos Con un Pequeño Mono Medio Muerto De hambre Siguiendo Detrás De ellos Yacen En la calle Como atados De leña Y cuando Mueren Durante La noche Los Recogen Los llevan A un Gran Crematorio No hay Ninguna Ceremonia En San Juan 14 Solamente Los tiran Allí Ellos No Saben Quienes Son O De Donde Vinieron Solamente Mueren En la Calle Son Lismoneros Eso Es Todo Ustedes No Saben Cómo Apreciar Una Verdadera Nación Como Esta Donde Viven Eso Es Cierto Ustedes Canadienses Y yo Pienso Que Antes De esta Situación Deberíamos De tratar De mantener Esta Nación Con Oración Haciendo Lo Que Podamos Hacer Para Mantenerlo De la Manera Que Está Párrafo 14 Oh Qué Cuadro Tan Lastimoso Ver a Los Leprosos Y Lismoneros Y A Lo Que Estaban Tratando De Llegar Es Había Un Hombre Que Andaba Por Allí Nosotros Tomábamos Estas Rupias Y Se Las Arrojábamos Por La Ventana Y Cuando Lo Hicieron Ellos Había Un Hombre Allí Que No Tenía Brazos La Lepra Se Los Había Comido Hasta Arriba De Sus Brazos Y Se Ponía Blanco Parecido A Una Verruga Simplemente Se Les Caen Sus Brazos Y Demás Y Yo Le Dije A Billy Mi Muchacho Le Dije Cómo Pudiera Ese Hombre Recoger Una Rupia Y Él Bajó Para Observarlo En La Puerta Él Salió Se Fue A Otra Parte Del Hotel Empezó A Arrojarle Las Rupias Por Ese Lado Y Tan Pronto Como Pudieron Recoger Las Se Fueron A La Vuelta De La Esquina Donde Podían Comprar Algo De Curry Párrafo 15 Ahora Una Rupia Es De 24 Centavos Y Yo Los Mantenía Por Dos O Tres Días Con 24 Centavos Cuesta Como Unos Tres Centavos Comprar Un Plato Con Un Poquito De Curry Y Lo Que Era Patatas De Ovejas Hervidas Con Los Cabellos Todavía En Ellas Y De Más Y Un Poquito O Era Terrible Uno Caminaba Por La Calle Apretando La Nariz Con Los Dedos Y Luego Los Mercados De Esclavos Donde Llevan A Mujeres Jóvenes Simplemente Llevaban A Mujeres Jóvenes Y Bonitas Y Las Ponían En Subastas Así Como Usted Lo Haría Con Una Vaca O Algo Más Ustedes No Saben Lo Que Significa Vivir En Una Nación Que Todavía Tiene Respeto Por Dios Párrafo 16 Y Billy Logró Que Todos Esos Hombres Se Fueran Por El Otro Lado Todo El Resto De Ellos Y Yo Lo Hice Y Yo Le Hice Señas A Ese Hombre Sin Manos Y Le Arrojé Una Rupia Cuando Ellos No Se Estaban Fijando Y Dio Vuelta En El Piso ¿Saben Cómo La Recogió Él? Lo Lamió Del Piso Con Su Lengua De Esa Mugrienta Y Sucia Calle Y Se Fue A La Vuelta De La Esquina Gritando A Voz En Cuello Para Conseguir Algo Para Comer Y Piensen Si Sacan Su Basura Esta Noche Con El Rastrillo Habrá Suficiente Para Alimentarlos A Ellos Eso Es Correcto Simplemente No Somos Los Suficientes Agradecidos Y En El Día Que Leímos Esta Noche Había Escenas Como Esas Que Nuestro Señor Vio Y Luego Unimos Neros Especialmente En Esos Días Cuando Los Impuestos Y Demás Estaban Tan Altos Cuando Un Hombre Salía Para Ir A Su Trabajo Él Podía Quizás Solo Permitirse Una Moneda Al Día Y Con El Primer Limonero Que Entraba En Contacto Bueno Ese Era El Afortunado Él Podía Dar Quizás Dos Monedas Al Día Y Había Allí Cientos De Limonero Bárrafo 17 Y Vamos A Imaginarnos Esta Noche Que Nuestro Personaje Del Cual Estamos Hablando Bartimeo Que Él Había Estado Parado Y Había No Había Podido Encontrar A Nadie Que Le Pudiera Dar Una Moneda Y Era Una Mañana Fría De Octubre Así Que Se Había Arropado Con Su Saco Harapiento Se Estremeció Un Poquito Y Fue Haciéndose Hacia Trás Hasta Que Sintió La Pared Y Se Sentó Al Lado De La Pared Y Bajo El Sol Cálido A Medida Que Empezaba A Calentarlo Empezó A Pensar A Estudiarlo A Ustedes Les Gustaría Hacer Eso Yo Lo Hago Solo El Apartarse Uno Consigue Solo El Apartarse Uno Consigo Mismo En Alguna Parte Sentarse Pasarlo Todo Bien Fárrafo Dieciocho Y Mientras Estaba Él Allí Sentado Pensando Él Oyó Un Pequeño Retinir De Las Pezuñas Que Venían Por La Calle Ese Viejo Empedrado Que Corre Por Allí Ha Estado Allí Por Muchos Muchos Años En Este Pequeño Retinir Él Sabía Que Alguien Venía Aproximándose Así Que Él Se Levanta Y Dice Por Favor Deme Una Moneda Esta Mañana Soy Ciego Y Él Casi Se Tropieza Con La Pequeña Mula Y Él Estaba Sobre La Mula Dijo A Un Lado Limosnero Voy De Camino A La Ciudad Y Yo Soy Un Siervo Del Señor Y El Día De Hoy Va A Venir Un Fanático A La Ciudad Y Debemos Llegar Con El Concilio De Iglesias Y Parar Esta Cosa Antes Que Llegué A La Ciudad Y Voy De Camino Ahora Para Asegurarme Que Esto Se Detenga No Tengo Tiempo Para Un Limosnero Así Que Hazte A Un Lado Párrafo 19 Se Da Cuenta Que Era Un Sacerdote Y Le Dice Oh Siervo Del Señor Dice El Hombre Ciego No Voy A Interferir Con Usted En Su Comisión De Dios Siento Mucho Fanático Que Viene Para Acá O Ese Es Ese Hombre Quien Es Un Sanador Divino Allá El Profeta De Galilea Se Hace Llamar A Sí Mismo Él Viene En Camino Y Yo Soy Jefe De La Asociación Ministerial Así Que Me Tengo Que Encargar De Que Nada De Esa Cosa Se Esparza En Esta Ciudad Alred Alrededor De Aquí Así Que Voy De Camino Hasta Un Lado Limosnero Y Siguió Adelante Entonces Él Se Hace Un Lado A Lo Cálido De Los Rayos Del Sol Se Vuelve A Sentar Y Allí Empieza Él A Recibir Un Nuevo Pensamiento Un Profeta De Galilea Ha De Venir A Esta Ciudad Un Sanador Bueno Entonces Él Comienza A Soñar Ustedes Saben Su Mente Se Va A Muchos Años Atrás Cuando Él Era Un Pequeño Niño Judío De Cabello Negro Solía Jugar En Las Laderas Al Lado Del Río Jordán Párrafo 20 Y Uno De Sus Más Grandes Deleite Era Entrar Por Las Tardes Antes De Tomar Sus Fiestas Y Dejar Que Su Madre Lo Tomara En Sus Brazos Y Como Solía Mirar Esos Grandes Ojos Suave De Su Madre A Medida Que Ella Le Quitaba Su Cabellito Negro De Sus Ojos Y Comenzaba A Contarles Historias Bíblicas Ustedes Saben Algo Ustedes Saben Hay Algo Tocante A Instruir A Un Nino En Su Carrera De La Manera Que Debe Ser Enseñarle Lo Correcto Y Cuando Sea Viejo Nunca Se Apartará De Él Y Él Solía Recordar Las Historias De Su Madre Le Contaba Del Gran Y Poderoso Jehová Cómo Jehová Solía Tronar Su Voz En Tiempo De Pruebas Y La Situación Cambiaba Dios Les Bendiga Hermanos Amén Amén Hermana Narcisa Dios Le Bendiga La Lectura Continuamos Con Este Glorioso Mensaje Bartimeo El Ciego Mensaje Predicado En Edmonton Albert Canadá Día 9 De Agosto Del Año 1957 Continuamos Hermana Reina Por favor En Los Párrafos 21 Al 30 Amén Dios Le Bendiga Hermanos Y Hermanas Continuando Con La Lectura Del Mensaje Bartimeo El Ciego Predicado El 9 De Agosto Del Año 1957 Párrafo 21 Como Él Solía Amar El Escuchar Especialmente La Historia De Eliseo El Profeta Y Como Eliseo Entró Y Tendió Su Cuerpo Sobre El Cuerpo De Un Pequeño Bebé Muerto Y Ese Profeta Estaba Tan Ungido Al Punto Que El Pequeño Bebé Volvió A La Vida Otra Vez Eso Simplemente Emocionaba Su Corazón 22 Y Eso Emociona Mi Corazón Puedo Pensar En La Historia Cuando La Mujer Tsunamita Había Sido Amable Con Ese Hombre De Dios Ella No Lo Hizo Para Recibir Algo A Cambio Pero Ustedes Simplemente No Pueden Dejar De Recibir Una Recompensa Cuando Ustedes Son Buenos Con Los Hijos De Dios De Cierto De Cierto Os Digo Cualquiera Que Diere A Uno De Estos Pequeñitos Un Vaso De Agua Fría Solamente De Cierto Os Digo Que No Perderá Su Recompensa Amén Así Que Sean Amables Unos Con Otros Si la Tinaja Está Vacía En Aquella Casa Lléveles Algo Sean Amables Si Si la Viuda Necesita Algo De Carbón Pómprele Un Poco Dios Le Bendecirá Por ello 23 Y Entonces Mostrando Toda La Amabilidad La Mujer Tsunamita Había Construido Un Pequeño Cuarto Al Lado Para Que El Profeta Pudiera Recostarse Y El Profeta Dijo Ve Averigua Si Quiere Que Hable Por Ella Con El Rey Ella Dijo No Ella Habitaba En Medio De Su Pueblo Y Todo Estaba Bien Pero Jessie Dijo Ella No Tiene Hijo Y Eliseo La Bendijo Oró Por Ella Y Ella Recibió Un Hijo Cuando Tenía Unos 12 Años De Edad Yo Creo Que El Pequeñito Sufrió Una Insolación Estaba Afuera En El Campo Con Su Papi En El Tiempo De La Cosecha Y El Comenzó A Gritar Mi Cabeza Mi Cabeza Y Un Joven Lo Cargó Y Se Lo Llevó A Su Mamá Ella Lo Sentó En Su Regazo Y Como A Mediodía Murió Y Y Ahora Aparte De Nuestro Texto Por Un Momento Yo Quiero Que Se Fijen En La Fe Valerosa De Esa Mujer Ella Tomó Al Pequeño Bebé Y Lo Acostó En La Cama De Eliseo Ese Es Un Buen Lugar Para Colocarlo En La Cama Donde El Profeta Se Había Acostado En Una Casa En Un Hogar Donde Se Han Hecho Oraciones Veinticuatro Y Ella Le Dijo A Su Siervo Enalbárdame Una De Esas Mulas Y No Te Detengas En El Camino Al Menos Que Te Lo Ordene Y Vete Directamente Hacia El Profeta Ahora Ella Sabía Que Si Podía Llegar Con El Profeta Averiguaría El Por Que Su Bebé Había Muerto Bueno Dios No Siempre Les Dice A Sus Profetas Todo Lo Hace Él Solamente Les Dice A Sus Profetas Lo Que Él Quiere Que Sepan Así Que Cuando Iban En El Camino Eliseo Vio Por Fuera De Su Cueva Y Dijo Aquí Viene La Tsunamita Y Ella Viene Con Gran Amargura En Su Corazón Y Dios Me Ha Encubierto El Motivo Yo No Sé Lo Que Está Mal Con Ella Así Que Cuando Ella Se Acercó Él Dijo ¿Te va Bien A Ti? ¿Le va Bien A Tu Marido? ¿Le va Bien A Tu Bebé? Ahora Escucha Madre Esa Mujer Con Su Bebé Acostado Muerto En La Habitación Ella Ella Dijo Todo Está Bien Yo Amo Eso Ven Eliseo Era El Representante De Dios En La Tierra En Ese Tiempo Y Ella Sabía Que Si Podía Llegar Con El Siervo De Dios Ella Quizás Ella No Estaba Pensando En Que El Bebé Regresara Ni Siquiera Tenía Idea De Eso Pero Ella Sabía Que Probablemente Podía Averiguarlo Este Hombre Podía Preguntarle A Él Y Le Diría Por Qué Se Llevaron Al Bebé Veinticinco Y Ella Dijo Todo Está Bien Y Luego Comenzó A Revelarle A Él Lo Que Había Pasado Ahora Eliseo Dijo Toma Este Báculo Y Ve Delante De Mí Y Colócalo En El Bebé La Otra Noche Yo Dije Creo Que De Allí Tomó Pablo La Imposición De Los Pañuelos Eliseo Sabía Que Lo Que Él Tocaba Era Bendecido Él Estaba Ungido Con El Espíritu Santo Esa Esa La Razón Que Nosotros Imponemos Manos Sobre Los Enfermos Veintiséis Ahora ¿Qué Sucedió La Fe De La Mujer No Estaba En El Báculo Estaba En El Profeta Así Que Ella Dijo Vive Jehová Y Vive Tu Alma Que No Te Dejaré Por Lo Tanto No Había Más Que Una Cosa Que El Profeta Podía Hacer Era Ceñir Sus Lomos Y Emprender El Camino Junto Con Ella Me Gusta Eso A Férrese A ello Cuando Tengan La Satisfacción De Estar En Lo Cierto Quédense Con Eso Y El Profeta Fue Y El Niño Tomó El El Bordón Y Lo Colocó En La Criatura Pero No Había Vida Él Se Los Encontró Cuando Regresaban Eliseo Entró Al Cuarto Sin Saber Qué Hacer Pero Caminó De Un Lado A Otro De Arriba Abajo Por El Cuarto Orando Y Fue Y Tendió Su Cuerpo Sobre Ese Cuerpecito Muerto Del Bebé Poniendo Sus Labios Sobre Sus Labios Y Su Nariz Sobre Su Nariz Y El Bebé Estornudó Siete Veces Y Volvió A La Vida Oh Cómo Ese Pequeño Bartimeo Amaba Esa Historia ¿Te Gusta Esa Historia La Niñita De Cabello Rubio Sentado Aquí Muy Bien Esa Esa Bella Historia Y Dios Todavía Es Eso El Día De Hoy ¿Crees Eso Pequeño Niño Sentado Allí Lo Crees Eso Es Bueno Oh Esas Son Buenas Historias Y Son La Verdad Y El Pequeño Bartimeo Cómo Él Amaba Esa Historia Pero Oh ¿Saben Algo? El Predicador Dijo Que Esos Días Habían Pasado Dios Ya No Hacía Eso Pero Qué tan Equivocados Estaban Esos Sacerdotes Dios Nunca Cambia Él Es El Mismo Todo El Tiempo Nunca Cambia Él Todavía Es El Dios Todopoderoso Y Si Él No Puede Hacer Todas Las Cosas Entonces Él No Es El Dios Todopoderoso Pero Si Él Es Dios Todopoderoso Él Puede Hacer Todas Las Cosas Amén 27 Entonces El Pequeño Bartimeo Pensó Luego En otra Historia Que Le Gustaba Mucho Y Como A unas 500 Yardas 457 Metros De Donde Estaba Él Sentado En Una Ocasión En Ese Gran Jordán En El Mes De Abril Cuando En Los Montes De Judea La Nieve Se Había Derretido Todos Los Campos Estaban Inundados Con Agua El Tiempo De La Mayor Inundación Esas Olas Enojadas Lodosas Bajaban De las Montañas De Judea Hacia Las Planicies Y El Jordán Se Había Enchido Y Su Tamaño Incrementado Varias Veces Pero Justo En Ese Tiempo Israel Había Llegado Por El Otro Lado Miren Dios Les Dio Una Promesa De Este Lado Ellos Iban De Camino A Reclamar Esa Promesa Y Todo Lo Que Se Interpone En El Camino De La Promesa De Dios Tiene Que Ceder No Importa Si Es En El Peor De Los Tiempos O Con La Peor Enfermedad O Que Tan Negro Y Lodoso Se Vea Todo Cede Ante La Promesa De Dios Ciertamente 28 Y Como Amaba Él Escuchar A Su Madre Cuando Le Contaba De Esos Relámpagos Que Rugieron Y Ese Gran Jordán Se Detuvo Y Guardó Su Paz Hasta Que Cruzaron A pie Oh Eso Hacía Que Su Corazoncito El Casi Se Quedaba Dormido Y Se Sacudió La Cabeza Y Dijo Mamá Cuéntame Otra Historia Después Él Se Acordó También Que Ni A Unas 150 Yardas 137 Metros De Donde Estaba Él Sentado Grandes Cosas Sucedieron Y Justo Ni A 20 Yardas 18 Metros De Donde Estaba Él Sentado Por Esa Misma Calle Sobre Ese Mismo Empedrado Como Unos 400 Años Antes De Eso El Gran Poderoso Profeta Elías Y Eliseo Venían Por El Camino Brazo A Brazo Yendo Hacia El Jordán Para Abrirlo Una Vez Más 29 Porque Se Abrirá Otra Vez Dios Es El Mismo Así Que Él Pensó Si tan Solo Hubiera Vivido En Aquellos Días Si tan Solo Hubiera Podido Haber Estado Sentado Aquí Ciego Después Él Se Rasco La Cabeza Y Dijo Pues Estoy Pensando Estas Cosas Desde Que Ese Sacerdote Mencionó Sobre El Profeta De Galilea Pero Por Una U Otra Razón Estoy Comenzando A Pensar Diferente No Había Pensado En Esas Historias En Años Algo Estaba A Punto De Suceder Y Cuando Algo En Ustedes Comienza A Tener Un Deseo Y Un Clamor Por Dios Algo Está A Punto De Suceder Dios Sabe Cómo Colocar Todo Para Su Drama Luego Nos Damos Cuenta Que Cuando Él Comenzó A Pensar Eso Si Yo Hubiese Estado Aquí Cuando Eliseo Dios Normalmente Tiene A Un Profeta Mayor A La Vez Y Elías Iba Al Río Para Poner Su Manto Su Saco Sobre Eliseo Y Él Se Iba A Convertir En Profeta Porque Elías Iba A Subir Párrafo 30 Y A Medida Que Ellos Pasaban Por Esa Puerta Lado A Lado Él Dijo Si Tan Solo Hubiese Vivido En Aquel Día Yo Me Hubiese Levantado De Este Lugar Donde Estoy Sentado Y Me Hubiese Dado Prisa A La Calle Y Dicho Oh Profetas De Dios Pongan Sus Manos Sobre Mí Y Yo Creo Que Si Ustedes Oran Por Mí Dios Me Va A Restaurar Mi Vista Pero Desafortunadamente Los Días De Los Milagros Habían Pasado Para Él El Sacerdote Le Dijo Que No Había Tal Cosa Como Esa Que Ya No Pasaba Elías Tenía Años Que Había Partido Y Eliseo Había Estado Muerto Jehová Se Había Olvidado Del Pueblo Pero Él No Se Olvida Del Pueblo Él Aún Se Acuerda Y Luego Él Se Acordó Que Un Poco Por Fuera De Ese Portón Ese Gran Josué Había Hecho Marchar A Israel Sobre Ese Mismo Empedrado Alrededor De Los Muros De Jericó Y Todo Jericó Había Sido Encerrado Aunque Ellos Sobrepasaban En Número A Los Israelitas Pero El Temor Del Señor Fue Delante De Ellos Guardaron Su Paz Amén Dios Le Bendiga Mis Hermanos Amén Amén Hermana Reina Por La Lectura Glorioso Mensaje Glorioso Tiempo Que Vivimos Mis Amados Hermanos Continuamos Con La Lectura Bartimeo El Ciego Mensaje Predicado En El Montón Alberta Canadá Día 9 De Agosto Del Año 1957 Continuamos Hermana Rosalia Por favor En los Párafos 31 Al 40 Amén Hermanos Continuando Con El Mensaje Bartimeo El Ciego Párafo 31 Un Día Cuando El Gran Josué No Muy Lejos Del Mismo Muro Iba Paseando Una Tarde Y El Miró Parado Allá Al Lado De La Pequeña Ribera Estaba Parado Un Guerrero Con Su Espada Desembainada Y Josué Sacó Su Espada Y Corrió A Su Encuentro El Dijo Eres De Los Nuestros O De Nuestros Enemigos Y El Extraño Blandió La Espada En El Aire Dijo No Sino Que Soy Capitán Del Ejército Del Señor Y El Poderoso Josué Arrojó Su Espada Se Quitó El Yelmo Y Corrió Y Cayó A Sus Pies El Pequeño Bartimeo Ni Se Imaginaba Que Anó Más De Dos Cientas Yardas Ciento Ochenta Y Dos Metros De Allí Estaba El Capitán Del Ejército Del Señor Ejército Del Señor Está Parado Aquí En Esta Noche Párrafo Treinta Y Pero A Él Se Le Había Dicho Que Esos Días Ya Habían Pasado Después De Un Rato Su Sueño Fue Interrumpido Unos Niños Pasaron Corriendo Decían ¿Lograste Verlo A Él? ¿Lograste Verlo A Él? Se Estaban Preguntando Qué Significaba Todo Eso Aquí Venían Unas Señoras Y Ellas Estaban Hablando Oh Oh No Fue Maravilloso Y Bartimeo Empezó A Preguntar Qué Está Sucediendo Justo A La Vuelta De La Esquina Escuchó Como Ruido Mucho Ruido Ustedes Saben De Una U Otra Manera Donde Está Jesús Usualmente Hay Un Poquito De Ruido Ocurriendo En El Antiguo Testamento La Única Manera Que Tenían De Saber Si El Sumo Sacerdote Seguía Vivo Cuando Él Entraba Detrás Del Lugar Santísimo Dios Lo Podía Haber Matado Pero Él Tenía Una Vestidura Y Debajo De Esa Vestidura Él Tenía Una Granada Y Una Campana Una Granada Y Una Campana Y Cuando Él Caminaba Tenía Que Hacerlo De Una Cierta Manera Y Un Hombre Que Usa Un Manto De Dios Tiene Una Cierta Manera De Caminar A Medida Que Camina Y A Medida Que Camina Esas Campanas Suenan Santo 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 Al Señor Santo 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 Al Señor Y De La Única Manera Que La Congregación Podía Saber Si Él Continuaba Vivo O No Era Que Podían Escuchar Un Ruido Párrafo 33 Algunas Veces Yo Me Colgando Hablando Espiritualmente Con El Termómetro 40 Bajo Cero Solo Me Pregunto Si Hay Algo Con Vida Allí Adentro Es Igual Como Lo Como Lo Sucedió Con Mi Pequeño Hermanito Yo Atrapé Una Tortuga Mordedora Y Le Arranqué La Cabeza Y Cualquiera Sabe Que Una Tortuga Mordedora Sigue Volviéndose Moviéndose Si Se Le Corta La Cabeza Y Estaba Tirada En La Orilla Y Mi Pequeño Hermanito Llegó Y Dijo ¿Qué Atrapaste Billy? Yo Dije Una Tortuga Él Dijo ¿Es Esa? Dije Sí ¿En Dónde Estaba La Cabeza? ¿En Dónde Está La Cabeza? Le Dije Tirada Por Allá En La Orilla Párrafo 34 Y Él Fue Para Allá Y Comenzó A Tomar Un Palo Para Voltearla Sé que Habías Dicho Que Estaba Muerta Bueno Le Dije Yo Le Separé La Cabeza De Su Cuerpo Debería Estar Muerta Él Se Rascó La Cabeza Dijo Ella Está Muerta Pero Simplemente No Lo Sabe Y En Eso Hay Muy Buena Teología Oh Hermano Cuando Cristo Viene Él Trae Vida En Abundancia Dijo Si Estos Callaren Las Rocas Inmediatamente Clamarían Cuando Él Ruido Al Doblar La Calle Él Dijo ¿De qué Se Trata Todo Ese Ruido? Lean Él Había Estado Pensando En Esas Cosas Tenía Que Suceder Ha Estado Pensando En Esas Cosas Ustedes Para Esta Noche Si Lo Han Hecho Va A Suceder Simplemente Tiene Que Pasar Ustedes Acérquense A Dios Él Se A Vos Otros Párrafo 35 Y Luego ¿Qué Sucedió? Después De Un Rato Aquí Venía Un Montón De Gente Cantando Osana En Las Alturas Bendito Es El Que Viene En El Nombre Del Señor Bendito El Profeta De Galilea Porque Él Hace Que El Ciego Vea Y El Sordo Puede Oír Bendito Sea El Nombre Del Señor Párrafo 36 Y Luego Detrás De Ellos Venían Los Críticos Esos Sacerdotes Y Religiosos De Ese Día Diciendo Cállense Guarda Guarden Su Paz No Hay Nada En Ese Tipo Lo Escucho Y De Vez En Cuando Algo Golpeaba Contra La Pared Es Un Tomate Podrido O Algo Que Le Tiraron A Él O Si Él Tan Solo Pudiera Ver Caminando Por Esa Calle Un Hombrecito No Muy Grande Sin Hermosura Para Que Le Deseemos Su Cabello Volviendo Secanoso Caminando Lentamente Y No Prestando Atención Y Allí Estaban Esos Sacerdotes Diciendo Oye Tú Santo Rodador Tú Que Dices Que Resucitaste A Lázaro De Los Muertos Tenemos Un Cementerio Lleno De Esos Acá Arriba Ven A Resucitarlos Déjanos Ver Cómo Lo Haces Ustedes Saben Que Esa Clase De Espírtus Nunca Mueren Todavía Están Vivos Y Los Otros También Gracias A Dios Párrafo 37 Oye Tú Hiciste Milagros En Otro Lugar Déjanos Verte Hacer Un Milagro Aquí Nosotros Te Creeremos Tú Hipócrita Sabes Que Los Días De Los Milagros Ya Pasaron Bartimeo Se Confundió Todo Él Dijo ¿De Qué Se Trata Esto De Todas Maneras La Gente Trepando Por Encima De Después De Un Rato Una Damita Amable Dijo Oh Limonero Siento Mucho Que Te Hayan Pisado ¿Qué Era Lo Que Estabas Preguntando Señor Dijo ¿Quién Es Este Que Pasa Que Está Causando Toda Esta Conmoción Unos A Favor Y Otros En Contra Párrafo 38 Ustedes Saben Cuando Jesús Está Alrededor Normalmente Produce Esa Clase De Multitud Unos A Favor De Él Unos En Contra De Él Uno Diciendo Que Es El Diablo Y Otro Diciendo Que Es Dios Y Eso No Ha Cambiado Y Así Que Él Dijo Algo Está Sucediendo Y Yo No Entiendo Lo Que Es Y Ella Dijo Pues Señor Nunca Has Aprendido De Jesús Nazaret No No Creo Que Haya Escuchado De Él Bueno Él Es Un Gran Profeta De Galilea O Debería Verlo A Él Pues Una Mujer Solo Tocó Su Vestidura Hace Unas Cuantas Semanas Y Él Se dio La Vuelta Y Le Dijo Cuál Era Su Problema Y Había Un Hombrecito Justo Del Otro Lado De Este Muro Se Subió A Un Árbol De Sicómoro Esta Mañana Para Poder Verlo Y Su Esposa Le Dijo Sobre Todas Estas Cosas Y Él Dijo Oh No Hay Tal Cosa Como Esa Que Subió Al Árbol De Sicómoro Y Se Cubrió Con Las Ramas Para Que Nadie Pudiera Verlo Él Dijo Me Voy A Quedar Aquí Porque Yo Soy Un Gran Miembro De La Iglesia Y Voy A Tomar Esta Hoja Y La Voy A Levantar Y Él Nunca Me Verá Y Cuando Él Pase Bajo Este Árbol Lo Voy A Bien Y Diré A Los Sacerdotes Todo Lo Que Pienso De Él Así Que Cuando Jesús Le Dio Vuelta A La Esquina Y Se Colocó Bajo El Árbol Él Se Detuvo Saqueo Dijo Ahora Saqueo Dijo Ahora Me Sabía Cuál Era Su Nombre Él No Ha Cambiado Él Todavía Es El Mismo Jesús Párrafo 40 Ella Comenzó A Contarle Él Dijo Bueno ¿No Es Este Hijo De David El Cual Ha Sido Prometido Si Eso Fue Su 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 Alma Empezar A Arder Era Su Primera Oportunidad Nosotros Hemos Tenido Muchas Oportunidades Durante Esta Última Semana Pero Esa Fue Contacto Con Jesús Y Él Se Levantó Ahora Las Calles Corren Como La Distancia De Lo Largo De Esta Arena Desde La Pared Y Miles De Personas Se Arremolinaban Alrededor De Él Unos Gritando Y Vociferando Y Otros Alabándolo A Él Y Él Gritó Oh Jesús Tu Hijo De David Ten Misericordia Amén Hermanos Dios le Bendiga Amén Amén Hermana Rosalia Dios Le Bendiga Es Realmente Un Privilegio Para Nosotros Como Dios Ha Actuado Con Vuestros Siervos Y Nosotros Poder Lecturar Estos Gloriosos Mensajes Continuamos Con La Lectura De Este Mensaje Bartimeo El Ciego Mensaje Predicado En Edmonton Alberta Canadá Día 9 De Agosto Del Año 1957 Voy A Continuar En Los Párrafos 41 Al 50 Ahora Jesús No Podía Haber Escuchado Su Voz Estaba Muy Al Fondo Si Alguna Vez Han Estado Allí Para Ver Dónde Sucedió Y Otra Cosa Con Toda Esa Muchedumbre Gritando Él No Podía Escuchar Pero ¿Qué Fue? Jesús Se Paró Y Se Quedó Quieto Y Él Se Volteó No Fue Su Voz Lo Que Le Detuvo Fue La Fe De Él Lo Que A Un Lado Jesús Se Detuvo Y Dijo ¿Qué Quieres Que Haga Por Ti? Él Dijo Señor Que Reciba Mi Vista Él Dijo Recibe Tu Vista Por Cuanto Tu Fe Te Ha Salvado Y Mientras Iban Por La Calle Puedo Ver Al Ciego Bartimeo Parado Allí Buscándose Los Dedos Dijo Él Me Dijo Yo Tomo Su Palabra Yo Lo Creo Y La Muchedumbre Siguió Adelante Después De Un Rato Él Comenzó A Verse Los Dedos Y Empezó A Seguir Al Señor Regocijándose Porque Él Había Recibido Su Vista Parado 42 Hace Un Tiempo Leí Una Pequeña Historia Pudiera Ser Ficción Y Quizá No Sobre El Ciego Bartimeo Dice Que Él Se Sentaba En El Portón De Jericó Él Era Un Hombre Casado Tenía Una Esposa Y Una Pequeña Niña Y Esta Niñita Cuando Él Fue Sanado Tendría Quizás Como Unos 10 Años De Edad Una Niña Con Cabello Rizado Lo Suficiente Rellenita Como Para Verse Adorable Y Él Nunca Había Visto A La Pequeña Niña Porque Había Estado Ciego Por Muchos Años Y Dicen Que Él Tenía Dos Tórtolas Y Ellas Hacían Pequeños Trucos Brincaban Una Sobre La Otra Hacían Pequeñas Voltoretas Para Que Pudiera Atraer La Atención De Los Turistas Si Él No Tenía Algo Con Que Entretener A Los Turistas Como Es En La India Y En Diferentes Lugares Con Un Pequeño Mono O Algo El Mono Toma Un Palo Y Le Pega Al Hombre Y Atrae La Atención Para Que Pueda Pedir Limosna Y Las Pequeñas Palomas De Bartimeo Se Subían Una Sobre La Otra Para Que Pudiera Atraer La Atención De Ver La Precisión De Esas Pequeñas Palomas O Palomitas Donde Una Pequeña Volterota Y Saltaban De Nuevo Sobre Sus Patas Y Una Noche Su Esposo Se Enfermó Y El Doctor No Podía Misericordia Y Le Perdonas La Vida A Mi Esposa Yo Te Voy A Dar Mis Dos Pequeñas Tórtolas Para Poco 44 Y Su Esposa Se Recuperó Así Que Él Fue Y Ofreció Las Tórtolas Como Ofrenda Un Poco Después Él Tenía Un Cordero Y En Aquellos Días Un Cordero Guiaba Al Hombre Igual Como Al Hombre Ciego Igual Como Un Perro Guía Al Hombre Ciego Hoy En Día Pero Un Cordero Lo Hacía Entonces Ellos Entrenaban A Los Corderos Para Que Guiaran Al Hombre Y El Ciego Bartimeo Regresaba A Casa Una Tarde Con El Cordero Amarrado A Su Mano Y El Cordero Se Iba Al Hogar Y Guiaba Su Camino Lo Guiaba De Regreso A Su Hogar Y Su Pequeña Niña Se Enfermó Y Tenía Una Fiebre Horrible Y El Doctor Vino Y Dijo Bueno Bartimeo Yo Creo Que No Hay Nada Que Pueda Hacer Por Ella Seguía Poniéndose Peor Así Que Él Salió En La Noche Otra Vez Se Puso Sobre Sus Rodillas Y Dijo Dios Si Sanas A Mi Niñita Te Daré Mi Cordero Párrafo 45 Y La Fiebre De La Pequeña Niña Se Fue Y El Siguiente Día Iba De Camino Para Sacrificar Su Cordero Y El Sacerdote Salió Y Le Dijo ¿A dónde Vas Ciego Bartimeo? Él Le Dijo Oh Sacerdote De Dios Voy Al Templo A Ofrecer Mi Cordero Como Sacrificio Dijo Yo Le Prometí A Dios Que Lo Haría Oh Él Dijo Ciego Bartimeo No Puedes Ofrecer Ese Cordero Te Voy A Dar Dinero Y Ve Y Cómprate Un Cordero Donde Hacen El Intercambio Y Toma Un Cordero Y Ofrécelo Yo Te Voy A Dar El Dijo Muchas Gracias Muy Amable Sacerdote De Dios Pero Yo Nunca Le Prometí A Dios Un Cordero Yo Le Prometí A Dios Este Cordero Oh Hay Una Lección En Eso Párrafo 46 Él Dijo No Puedes Ofrecer Ese Cordero Bartimeo Ese Cordero Son Tus Ojos Él Respondió Pero Oh Sacerdote De Dios Si Yo Le Cumplo Mi Promesa A Dios Dios Proverá Un Cordero Para Los Ojos De Bartimeo Ese Día Cuando Escuchó Que Jesús De Nazaret Iba Pasando Observen La Fe En Acción Él Tomó Su Manto Y Lo Arrojó A Un Lado Porque Dios Había Provisto Un Cordero Para Los Ojos Ciegos De Bartimeo El Cordero Provisto De Dios Y Ese Mismo Cordero Ha Provisto Esta Noche Para Usted Señor En Esa Camilla Ese Cordero Ha Provisto Para Ustedes En Esa Silla De Ruedas Ese Es Cordero Provisto Para Ustedes Con Problemas En El Corazón Ese Cordero Ha Provisto Para Ustedes Con Cáncer Él Es El Mismo Cordero De Ayer Hoy Y Por Los Siglos Y Él Ha Sido Aquel Que Los Ha Guiado En Esta Noche Para Este Gran Servicio Y Simplemente Está Listo Ahora Para Encargarse De Aquí En Adelante Y Si Usted Es Un Pecador Y No Lo Conoce A Él En El Perdón De Sus Pecados Él Es Ahora Solo Para Un Momento Mientras Pensamos En Estas Cosas Y Si El Pianista O Organista Nos Da Simplemente Una Pequeña Nota Por Favor Antes De Ahora Me Pregunto Si Hay Alguien Aquí Quien No Conoce Este Gran Maravilloso Cordero Manso De Dios Podrían Decir Dios Yo Quiero Conocer Ese Cordero Para El Perdón De Mis Pecados Mi Alma Está Manchada Yo He 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 Dios Le Bendiga Aquí Dama Dios Le Bendiga Señor Este Hombre Aquí Alguien Más Que Quiera Que Ese Cordero Los Guía La Fuente Dios Le Bendiga Allá Atrás Hermana Alguien Más En El Piso De Abajo Dios Le Bendiga A mi Hermano Que Está Allá Esa Esa La Manera Crea Si Puedes Creer Dios Suplirá Toda Necesidad Que Tenga Hay Alguien Más En Los Balcones A mi Derecha Que Pudieran Levantar La Mano Y decir Dios Ten Misericordia De mí Permite Que el Cordero De Dios Que Guía A Los Fuentes De Vida Del Agua De Vida Esta Noche Estoy Sediento Por Cristo Yo Amaría Que Él Me Guiará Lo Hará Usted Usted Está Ciego Y Es Un Pecador Usted No Sabe Por Dónde Va Hombre Si Usted Es Un Miembro De Iglesia Sigue Estando Ciego Está Ciego Por El Credo Del Hombre Párrafo 49 Hay Alguien Más Aquí A la Derecha En La Parte Posterior En Los Balcones De Atrás Rápidamente En Los Balcones A Izquierda Pudieran Levantar Sus Manos Es Solo Una Cosita Que Pueden Hacer Pero Ustedes Con Su Mano Levantada Digan Ha Levantado Su Mano Dios Le Bendiga Allá Atrás Señor Dios Le Bendiga A Todo El Grupo Allá Atrás Dios Sea Con Ustedes Por Aquí A La Derecha Dios Sea Con Ustedes Que Él Queda Que Él Puede Guiarlos Esta Noche Al Calvario En Donde Hay Una Fuente Llena De Sangre Sacada De Las Venas De Manuel Cuando Los Pecadores Se Sumergen Debajo Del Raudal Pierden Todas Sus Manchas De Culpabilidad Párrafo 50 Por Último Solo Estoy Observando El Mover Del Espíritu A Medida Que Se Mueve En El En 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 Sinceridad Con Toda Sinceridad Le Aman Ustedes A Él Muy Bien Acabo De Ver Unas Manos Levantándose Y Estaba Viendo Que Algo Estaba Aconteciendo Vamos A Orar Mis Amados Hermanos Creo que Vamos A Terminar Porque Ya Es Hora Y Hoy Día Tenemos Un Servicio De Culto Por Lo Tanto El Día De Mañana Si Dios Permite Iniciaremos Con La Oración De Bartimeo El Ciego Mensaje Predicado En Edmonton Alberta Canadá Día 9 De Agosto Del Año 1957 Mis Amados Hermanos Y Hermanas Dios Le Bendiga A Todos Vamos A Dar Gracias Señor Dios Todopoderoso Una Vez Más Señor Muchas Gracias Por Este Gran Privilegio Que Tú Nos Has Dado Señor Por El Mismo Hecho De Que Tú Nos Has Dado Vida Aliento Señor Estamos Agradecidos Y Con Vida Podemos Hacer Muchas Cosas Señor Pero Dirigiéndonos Porque Tenemos Un Ácimo Tenemos Una Brújula O Padre Donde Hay Un Norte Magnético Donde Esa Flecha Siempre Está Mostrando A Donde Está Ese Norte Magnético Y Ese Eres Tú Padre Pero Si Conocemos El Manejo Si Conocemos En Esta Vez En Este Caso Tu Palabra Señor Tu Palabra Que Nos Guiará Para Vida Eterna Señor Muchas Gracias Los Hermanos Y Hermanas Que Están En La Cena De Continuar Con Este Compañerismo A Través De La Lectura Esos Gloriosos Mensajes Que No He Sacado De Ningún Teólogo Padre He Sacado De La Misma Biblia Donde Estaba Escondido Para Sabios Y Entendidos Ahí Estaba Por Mucho Tiempo 6 Mil Años Han Pasado Mientras Que La Biblia No Ha Cambiado Apocalipsis 17 Tuve Que Venir En La Señor Señor Sino Que En Los Días De La Voz Del Séptimo Ángel Cuando Él Comience A Tocar La Trompeta El Misterio De Dios Sería Consumado Como Así Lo Anunciaste A Tu Siervo A Los Profetas Y Estos Son Los Mensajes Gloriosos Que Ha dejado Vuestro Profeta Como El Tipo de Moisés Moisés Se Fue Pero Llego A La Tierra Prometida Pero Llegaron Josué Y Caleb Lo Mismo Quienes Llegarán A La Tierra Prometida Esta Vez Será Los Josué Y Caleb Águilas En Este Último Tiempo Señor Que Vienen Con Percepción Profética Padre Te Amén Amén Hermano Shalom Para Todos Temer A Dios Y Dale Gloria Porque La Hora De Su Juicio Ha Llegado Adorad Aquel Que Hizo El Cielo Y La Tierra Adorad Al Verbo De Dios El Mesía Después Del Retro Del Monte Carmelo Elías Llegó Hasta Oren El Monte De Dios Allí Clamó Señor Todos Han Dejado Tu Palabra Entonces Seguro El Misterio De La Seca Para Chomper Después Del Retro Del Monte Carmelo El Llegó Hasta Oren El Monte De Dios Allí Clamó Señor Todos Han Dejado Tu Palabra Entonces Seguro El Misterio De La Séptima Trompeta Temer a Dios Y Dale Gloria Porque La Hora De Su Juicio Ha Llegado Adorado Aquel Que Hizo El Cielo Y La Tierra Adorando Al Verbo De Dios El Mesías Temer A Dios Y Dale Gloria Porque La Hora De Su Juicio Ha Llegado Adorando Aquel Que Hizo El Cielo Y La Tierra Adorando Al Verbo De Dios El Mesías Durante El Tiempo Del Quinto Sello Los Sobrevivientes De Israel Se Convencieron Como Noemí Regresarán A Israel Y Ayer Pronto Celebrarán Su Físima De Escriación Durante El Tiempo Del Quinto Sello Los Sobrevivientes De Israel Se Convencieron Como Noemí De Regresar A Jerez Israel Y Allí Pronto Se Levarán Su Fiesta De Expiación Oh Grandes Y Maravillosas Son Tus Obras Señor Jesús Dios Todopoderoso Justos Y Verdaderos Son Tus Caminos Caminos Son Tus Caminos Tus Caminos Señor Jesús Dios Todopoderoso Justos Y Verdaderos Son Tus Caminos Rey De Los Santos Rey Dios THORPAS Son Después del reto del monte Jarmelo, el día llegó a Zoré, el monte de Dios, allí clamó Señor, todos han dejado tu palabra, entonces se amplió el misterio, de la sepa y el macho peor. Después del reto del monte Jarmelo, el día llegó a Zoré, el monte de Dios, allí clamó Señor, todos han dejado tu palabra, entonces se amplió el misterio, de la séptima trompeta. Temer a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorando a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorando al verbo de Dios, el Mesías. Temer a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorando a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorando al verbo de Dios, el Mesías. Temer a Dios y la tierra, adorando al verbo de Dios, es la iglesia, adorando al verbo de Dios, al verbo de Dios, al verbo de Dios, al verbo de Dios, así como Dios aquí, adorando al verbo de Dios. Y así, durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel, se convenceron, como no impide regresar, ágenes de Israel, y allí pronto celebrarán. Su fiesta de expiación, oh grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos, Rey Teofanía, oh grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos, Rey Teofanía, Rey de los santos, Rey Teofanía, Rey de los santos, Rey, Rey Teofanía. Rey Teofanía Rey Teofanía Rey Teofanía